Yo lo bendiga hermanos Yo lo bendiga en gran manera a cada uno y podamos Entender lo indispensable que es poder estar alrededor de la palabra de Dios en el día en el que vivimos Vamos a rápidamente continuar con nuestro tema Yo lo bendiga a cada uno Bueno definitivamente no se puede terminar ningún tema porque corre por toda la Biblia Pero al menos vamos a avanzar un poco Apocalipsis en el capítulo 9 rápidamente leemos para orar y continuar Con lo que estábamos estudiando Dice el versículo 7 Desde el 7 vamos a leer Apocalipsis 9, 7 Y el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas Tenían cabello como cabello de mujer y sus dientes eran como de leones Tenían corazas como corazas de hierro El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballo corriendo a la batalla Y tenían colas como de escorpiones y también aguijones Y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante cinco meses Y tienen por rey todo este ejercito sobre ellos al ángel del abismo Cuyo nombre en hebreo es Sabadón y en griego Apolión ¿Cuál es el destructor? Oramos un momento Señor Jesús agradecemos la gran oportunidad que nos das de reunirnos Señor Y poder Señor en nuestro corazón estar decididos a mirar en tu palabra Señor las verdades que has provisto para ayudarnos en este día Para traer Señor el bien que necesitamos en el día que nos ha tocado vivir Para cada tiempo tú Señor enfocaste en tu palabra la atención de aquellos hijos que fueron sinceros contigo Y en este día Señor suplicamos que nuestro corazón sea enfocado directamente Hacia la luz de la hora, hacia la enseñanza que es nuestra necesidad en el tiempo presente En el nombre de Jesucristo Señor vamos a tomar este tiempo con gran expectativa Del efecto y la gloria del poder de tu palabra Señor en cada cristiano En el nombre de Jesús, gracias al Señor, amén Dios lo bendiga hermanos Vamos a tratar de correr un poco Dices que podamos estar bien atentos por cuanto tenemos necesidad de estas verdades ¿Por qué? Porque en cuanto al plan de redención definitivamente no hay quien pueda ayudar al ser humano Nosotros vivimos en un mundo donde no son las cosas como nos parece Vivimos en un mundo donde todo es un espejismo, donde todo es un engaño La primera venida de Jesús era un paralelo Pero su segunda venida como dijo el profeta En la primera venida de Jesús Satanás estaba en su infancia como engañador en la esfera religiosa Y aquí dos mil años después ha llegado a su etapa máxima de engaño religioso En los días de Jesús se da cuenta que Satanás trabajó de tal manera para que cada israelita Que esperaban al Mesías, que hablaban del Mesías Que supuestamente amaban a Dios Que no dejaban de congregarse ningún sábado Que no dejaban, dice la Biblia, que hasta de la menda del comín no obrandaban y diezmaban O sea de lo más pequeño eran tan cuidadosos con ello Vino el Mesías, la profecía más grande y a nadie se le enfocó en su corazón Hacia esa realidad, todo se les pasó por alto No solo se les pasó por alto, lo odiaron, lo rechazaron, lo crucificaron Toda la nación Bueno eso abrió opción al mundo gentil Pero se da cuenta el logro que tuvo allá en su infancia La gente estaba segura que tenían a Dios La gente estaba segura que eran salvos Cuando no era así Fue tan tremendo Estas cosas porque encontramos aquí Jesús empieza a revelarles a ellos Porque Jesús en la tierra Era la plenitud del amor de Dios en la tierra Sí, era la plenitud del amor divino aquí en la tierra Si alguien amaba a la gente era Jesús Pero cuando Él estuvo aquí en la tierra en San Juan Leemos rápidamente El Evangelio De San Juan Vamos a leer el capítulo Vamos a leer el capítulo 6, 7 Leemos el capítulo 8 Leemos el capítulo 8 O sea, para mostrar cómo es que Dios en su gracia, en su amor Ellos estaban en un mundo completamente fuera de la realidad Pensaban que estaban en una realidad Estaban seguros que eran cristianos Que eran hijos de Dios Pero cuando se encontraron con Jesucristo Ahora, ellos se encontraron con Jesucristo y fueron rechazados Nosotros también un día nos vamos a encontrar con Jesucristo Y muchos de nosotros confiamos en nuestro propio sentir Yo creo que soy hijo de Dios Puedo decir, yo creo que soy un predicador que Dios envió Yo puedo creer cualquier cosa y puedo sentir cualquier cosa Eso no debe darme confianza en lo que yo sienta o en lo que yo crea Con respecto a mi propio sentir, a mi propio ver Debemos entender solo, solo el veredicto que cuenta Y el que sabe nuestra real condición Es Jesucristo Y Él nos envió su palabra para diagnosticar nuestra real condición Entonces cuando nosotros examinamos el mismo Jesús Que un día usted y yo vamos a estar frente a Él No queremos que nos pase lo que le pasó a ellos Pero hoy podemos nosotros cambiar nuestra condición Y aquí Es que Jesús hablando en el capítulo 8 Les dice el versículo 36 Así que si al hijos libertarios seréis verdaderamente libres Les está hablando que tienen opción de ser libres San Juan 8, 36 Jesús viene y les habla Yo quisiera, dice que ustedes sean libres Y si al hijos libertarios ustedes seréis verdaderamente libres ¿De qué nos está hablando? ¿Quién cree que somos paganos? Todos serían israelitas ¿Sí? Igual hoy Hablar de que la gente debe arrepentirse y ser libre Hablarle a la iglesia va a decir Oye anda a hablarle al mundo eso Yo soy cristiano, yo soy predicador Anda a hablarle al mundo de arrepentimiento Así pensaban ellos Entonces Jesús le dice Si el hijos libertarios seréis libres En otras palabras Ustedes hoy día son esclavos Están perdidos ¿Cómo nosotros perdidos? Dijeron, no podían aceptar eso Porque en su concepto estaban seguros que están bien Y ese es de aquello de lo cual tenemos que despojarnos Confianza en nuestro propio sentir Yo creo que soy bien Yo creo que tengo fe Yo por fe voy a estar allá Yo por fe voy a estar en el rap Esa es una actitud tan soberbia y engañadora Que decepcionará Acá fue la nación entera Y muchos Entonces dice aquí Si el hijo de libertarios seréis verdaderamente libres Entonces ellos dijeron Somos hijos de Abraham Y Jesús le dice en el versículo 37 Sé que sois descendientes de Abraham Dice ¿Qué creen? Que no sé Sé que sois descendientes de Abraham Pero procuráis matarme Porque mi palabra no haya cabido en vosotros Procuráis matarme Y sabe Nadie se hablaba de matarlo Lo tenían en su corazón ¿Sí? Sus pensamientos de adentro Cuando la palabra de Dios venía Y les mostraba Están perdidos ustedes Necesitan arrepentimiento Necesitan ser libres Están engañados Dentro de ellos Se activaba una ira Un odio Porque Porque son dos funciones Para que usted conozca Si Dios está tratando con usted Dentro de usted Cuando Dios trata con usted Usted quiere la verdad Que condena Toda cosa errada dentro de usted Pero cuando Dios no trata con usted Usted solo quiere oír Algo que le diga Que usted está bien Cuando no es así Observe el mundo de Acab Acab había rechazado a Elías Y cuando vino Micaías Y empezó a decirle Estás perdido acá Dios dice que ni eres Ni rey para Dios Se llenaba de tanta ira Y dijo La borrezco a ese Micaías Pero cuando vinieron Los cuatrocientos profetas Y le dijeron Dice el Señor Que tú conquistarás Allá A los sirios Y todo por el estilo Ramón de Galá Será tuyo Oh que bien Estos son profetas Decía Y la Biblia muestra Que esos eran Ve usted Gente ungida por demonios Que habían subido del infierno Pero que es Dios Miren por toda la Biblia El amor de Dios No se expresa Con el mundo de halagos El mundo de engaño No, no Jesús le dice Sé que soy diabra Procuráis matarme Yo Hablo lo que he visto Acerca del Padre Vosotros Y vosotros Hacéis lo que habéis oído De vuestro Padre Jesús le dice Hay dos padres En la tierra Yo estoy hablando Lo que he oído del Padre Esa es la Biblia Jesús mismo Él dijo No hago nada Sino lo que veo Que el Padre habló Y esa es su palabra Jesús Atado a lo que decía La Biblia No habló nada Fuera de la Biblia Pero ellos hablaban Aunque la Biblia no diga Ellos predicaban Como lavarse las manos Lavar jarros Y todas esas cosas Entonces Jesús le dice Vosotros hacéis Lo que habéis oído De vuestro Padre Y eran hermanos Los santos sacerdotes Que humanamente Usted no encontraba Tacha en ellos Pecado en ellos Hoy día sí pues Y hoy día es muy Desvergonzado El pecado Todavía tenemos Una vida sucia Y todavía nos la damos Que nos vamos En el rapto Ellos bueno Tenían en que confiarse Porque naturalmente No hallabas Un solo error en ellos Desde niños En el templo Y cada sacerdote Era una vida Intachable Sí Entonces bueno Pero hermanos Dios Rico en misericordia En este día No se encuentra Y que nadie ¿Quién puede decir Que vive una vida Intachable Tiene una vida Intachable Y todavía confiarnos Con una vida sucia Bueno ellos Con una vida limpia Pues no Pero con una vida Todavía que no hace Las cosas como debe ser Y todavía confiarnos Que estamos bien Ya pues demasiada Sobre y bella Pero esto dice que Jesús le dice Ustedes hacéis Lo que habéis oído Acerca de vuestro Padre ¿Qué están haciendo ellos? ¿Borrachos? No ¿Qué están haciendo? ¿Mundano? No Si encontraron una mujer En adulterio Dijeron Lo trajeron a Jesús Para apedrearlo Aquí no toleramos adulterio Nosotros no toleramos Nada de pecado En la iglesia Entonces dijo Pero están haciendo Las obras de su Padre El Diablo ¿Qué estaban haciendo? Predicando la palabra De Dios Guardando el sábado Yendo a la sinagoga Sorrendando Diezmando Y Jesús le dice Ustedes están Haciendo lo que habéis oído De vuestro Padre Le respondieron Y le dijeron Nosotros tenemos Nuestro Padre es Abraham Jesús le dijo Si fuerais hijos de Abraham Las obras de Abraham Haríais Observe ¿Se da cuenta? Ellos dijeron Pero si nosotros somos hijos de Abraham Naturalmente Y lo natural No vale para Dios Porque si ustedes realmente Fueran hijos de Abraham Que Dios tenga la sangre de Abraham Eso no significa nada Usted debe tener La fe de Abraham Porque si somos hijos de Abraham Si fuerais Jesús le dijo No sois hijos de Abraham Claro Era una locura Este es un mentiroso Si somos hijos de Abraham Mira dice que no somos ¿Por qué? Porque el cristiano Le está acostumbrado A mirar naturalmente las cosas Pero Dios cuando le encuentra A usted le enfocará En la fe Le enfocará en el alma No en el cuerpo Esa es su característica De él En toda la Biblia Entonces Cuando vemos aquí Les dice Si fuerais hijos de Abraham La sobra de Abraham Haríais Si Entonces dice ¿Qué es lo que determina? Si yo soy cristiano Yo soy Yo soy La continuación De la iglesia de Jesucristo Simplemente nuestros hechos Tienen que ser los mismos De aquellos Que eran los de Pedro Los de Pablo Los de Esteban En nuestra relación con Dios En nuestra relación con Dios Por eso cuando uno Va a la Biblia Piénselo Cuando uno va a la Biblia Y uno mira a ellos Mira la sabiduría Que estaba en Esteban Y como tomaba Todo el Antiguo Testamento Y se los trajo ahí En un solo sermón Se los puso delante de ellos Todo el Antiguo Testamento Se los puso delante de ellos Esteban Un diácono Uno que atendía en la comida En las reuniones Mire como Pablo Mire como Pedro Que era del vulgo Ahora enseñando Todos los puntos proféticos En la escritura Impresionante Esa era la iglesia Y cuando yo voy a la Biblia Y me encuentro Uy mira leo las 70 semanas Y no le entiendo Ni como empieza Ni como termina Veo los 7 sellos Y todavía no entiendo nada Simplemente no es La misma relación mía Con la de aquellos No es Ni para que alardear Que tengo la misma vida Porque tendría El mismo resultado Si fuerais hijos de Abraham Las obras de Abraham Haríais Entonces mire Mire lo que Jesús Ahora Jesús no va a cambiar Su Si ustedes fueran De la iglesia que yo dejé De la iglesia de Pedro De la iglesia de Pablo Harían las obras de ellos Ellos tenían la mente de Cristo Ellos y la Biblia Eran hermano Una relación impresionante Pablo dijo Tenemos el Evangelio En misterio Y exigió Que la gente vaya Más allá de los rudimentos Dijo debiera Ser maestros En la palabra de Dios Entonces esa era La vida de ellos Ellos buscaban Y Jesús Trabajó con ellos Para que crecieron tanto Y decían Como saben tanto Si son del vulgo No saben Que es Esa era la vida Cristiana en el principio Si nosotros decimos Que somos de esa iglesia La misma vida Con respecto a la palabra De Dios Tiene que estar fluyendo En nosotros La misma Entonces dice aquí Jesús Si fuerais hijos De Abraham Ahora De Abraham Haríais Pero ahora Procuráis matarme A mi hombre Que he hablado La verdad La cual he oído Dios No hizo esto Abraham Vosotros hacéis Observe Jesús dice Vosotros hacéis La obra De vuestro padre Ellos le dijeron Nosotros no somos Nacidos de fornicación Un padre Tenemos que es Dios Porque habían corrido Siempre el dicho De que Jesús Había nacido Era de fornicación No creían Que era Del Espíritu Santo Cuando Jesús Empezó a hablarles Y a presionarles Dijeron Nosotros no somos Hijos de fornicación Como cierta persona Tenemos un padre Que es Dios Mire la confianza Usted y yo Podemos gritar Lo mismo Hijo de Dios Puede gritar Y con megáfono Con micrófono Lo que sea Y puede salir Todos los días Gritando por la calle Eso no le hace Hijo de Dios Lo que usted grite ¿Sabe por qué? Porque fe No consiste solo De uno De dos Usted puede decir Yo tengo fe en Dios La cosa es Si él le aceptó Mi fe Si él aceptó Mi fe Por eso dice Abraham Dios lo sacó Y trató con él Pero la fe de Abraham Fue aceptada En Génesis 17 Cuando Dios Aceptó la fe De Abraham Dice le dio La circuncisión Cuando Dios Acepta la fe Suya Nos da el Espíritu Santo Lo cual es La mente De Cristo No dijo Quien conoce La mente De Dios El Espíritu De Dios Porque el Espíritu Todo le escudriña Lo profundo De Dios Eso es lo que Pablo ensayaba Y es lo que Viene a nosotros Cuando Dios Recibe nuestra fe Se acabó La ignorancia De la Biblia Para ese cristiano Pero cuando Dios No ha aceptado La fe La ignorancia De la Biblia Sigue muy vigente En esa vida Si Esa es la evidencia Entonces ¿Quién nos pondría Confianza? Dijo Son hijos de Abraham Pues la obra de Abraham Haríais Y Abraham Caminó Caminó Hasta que Perfeccionó su fe Entonces Dios La aceptó Ahora anda Delante de mí En Génesis 17 Hice perfecto Y cuando él Aceptó eso Entonces Es circuncisión Para ti Entonces Nuevo nombre Nuevo para ti Y Jesús le dice Si vuestro Ellos dijeron Tenemos un padre Que es Dios Mire el versículo 42 Jesús le dijo Si vuestro padre Fuese Dios Me amaríais ¿Quién es Jesús? La palabra de Dios En carne humana Hoy día no tenemos La palabra de Dios En carne Lo tenemos en la forma De Biblia Pero es la misma palabra Lo tenemos en forma De letra y de audio Pero es la misma palabra Entonces Jesús dice La evidencia Si fueran hijos de Dios Si vuestro padre Fuese Dios ¿Cuál es la evidencia? Amaría esa persona La palabra de Dios Usted dice Si, si, si La amo Si usted la amaría La conocería Piense Un joven Que ama a una muchacha Hoy amo A fulana A una muchacha De tal vez De Saromía O de Guayaquil De cualquier lugar Y como se llama No me acuerdo No sé Si, y que edad tiene No sé ¿Dónde vive? No sé No la amas Porque cuando usted Más interesa Hasta que le gusta Hasta que color Le preguntan Usted empieza a hablar Ella es así Le gusta esto Y esto Y no deja de hablar Porque amor Y conocimiento Y entendimiento De lo que ama Va a la par Jesús dijo Si me amáis Si vuestro padre Fue ese Dios La evidencia es amor A la palabra de Dios Si, ese es Como yo puedo Investigar Si dentro de mí Realmente Y a Dios Aceptó mi fe ¿Qué es lo que va A tomar lugar Dentro de mí? Oh hermano La palabra de Dios Llega a ser Lo más grande De todo el universo En mi mundo Ya nada más Tomará la preeminencia Más que la palabra de Dios Jesús entonces Empieza a revelarles Él no quiere discutir Con ellos Él no odia a ellos Él es la fuente del amor Y por ese amor Está buscando decirles La verdad En la cual Ellos deberían operar Están engañados Y no lo saben Acaso no es para La edad final Lo mismo Ciega, miserable, pobre Y no lo sabes La odisea Entonces cuando Dios viene Cuando la palabra de Dios viene Viene para quitarnos La confianza En lo que no debemos confiar No debemos confiar En lo que yo siento En lo que me parece Oh yo creo esto Yo lo otro Y no debemos confiarnos Vamos a perder Todo Lo que Supuestamente pensamos Que vamos a obtener Hay algo Ellos también Ya se confiaron En su propio sentir Discuten con Jesús Le dicen Somos hijos de Abraham Jesús le dice No son hijos de Abraham Somos hijos de Dios Jesús le dice No son hijos de Dios Y le dice Por qué no son hijos de Dios De Abraham Si fueran hijos de Abraham Las obras de Abraham Estarían en ustedes ¿Se da cuenta? Me amaríais Si fueran hijos de Dios Me amaríais Entonces ¿Qué empieza a mostrar? ¿Ve? Que las mismas características Por eso nosotros dijimos Si nosotros somos De la misma iglesia Que Jesús dejó Somos Pues entonces miremos Como la relación de Pablo Con la palabra de Dios La relación de Pedro La relación de Esteban La relación de Juan ¿Acaso no vimos ayer Como Juan lloraba Por el libro abierto? Y somos nosotros De la misma iglesia Y ni nos importa El misterio de la Biblia No puede ocurrir el rapto Sin que la Biblia sea abierta Porque Jesús dijo El cielo y la tierra pasará Pero mi palabra no pasará Si No puede ocurrir el rapto Sin que toda escritura Sea cumplida Entonces Cuando nosotros miramos Estas cosas Podemos ver Jesús le dice Si vuestro Padre Fuere ese Dios Ciertamente me amaríais Porque Dios he salido Y he venido Y no he venido de mí mismo Sino que Él me envió Y Jesús le dice ¿Por qué no entendéis Mi lenguaje? ¿Y por qué no podéis Escuchar mi palabra? Claro No la querían escuchar ¿Por qué? Porque era una palabra Que los descalificaba Les volvía a cero En otras palabras le dijo Ni siquiera son cristianos Ni siquiera Nada tienen de cristianismo Nada tienen de hijos de Dios Tienen que empezar de nuevo Y eso no cabía en ellos Y eso muchas veces Nos pasa Porque nosotros Hemos caminado religiosos Y muchas veces Queremos nada más Continuar de ahí para adelante No Hermanos Cuando Dios nos encuentra Ve Tenemos que identificarlo A Él por sus características Ve Tenemos que identificarlo A Él por sus características Cuando Dios le encuentra a usted Él jamás le dará El árbol de la ciencia Del bien y del mal Y nosotros debemos examinar Si Dios nos encuentra Desde ahí en adelante Jamás Usted tendrá Lo bueno y lo malo Unas cosas bien Y otras cosas mal No puede En toda la Biblia No hay alguien Ve usted Que Dios lo encontró Y de ahí fue derrotado Si Nos damos cuenta Que cuando Cuando Dios trató Y le Y le encontró a Balaam Le dio la verdad Cuando Él traicionó Él nunca pudo volver a Balaam Cuando le dio la verdad A Caín Y Caín rechazó Ya nunca pudo volver a Caín Cuando Dios le encontró A Judas Y Judas rechazó Ya no pudo volver a Judas Pablo dice lo mismo Una vez que Dios te encuentra Y rechazas Ya no hay sacrificio Ya Se da cuenta Por eso Si Dios nos encuentra Él nos va a enfocar En la verdad Cien por ciento Pero no Muchos de nosotros Y tenemos la experiencia Yo mismo En la denominación Pensaba que Dios me encontró Porque uno supuestamente Hacía la obra de Dios Y cuando me encontré Con el mensaje Decía Uy Ahí he estado mal En algunas cosas Como el bautismo Pero mientras más Uno iba leyendo Se daba cuenta Hoy he estado en más cosas En más cosas Hasta que uno entiende Imposible Que Dios me haya encontrado Y tenga algunas cosas Buenas y malas Ese no es Dios El árbol mezclado Del bien y del mal Siempre viene de Satanás Satanás toma mucho De la escritura Y lo mezcla Vamos a mirar Rápidamente aquí Como Jesús le dice ¿Por qué no podéis Escuchar mi lenguaje? ¿Por qué no entendéis Mi lenguaje? ¿Por qué no podéis Escuchar mi palabra? ¿Por qué dice? Versículo 44 Vosotros sois De vuestro padre El diablo Que tremendo No los odiaba No los quiere insultar No les está mal diciendo Él les ama Y les está diciendo Una verdad Aunque parece dura Pero es la verdad Ellos están bajo La paternidad de Satanás Y no lo saben Y bajo la paternidad de Satanás ¿Qué están haciendo? Predicando la Biblia Pero añadiendolo ¿Sí? Predicando la palabra De Dios Pero añadiendo Pequeñas cosas No todo Pequeñas cosas Pequeñas tradiciones Están viviendo Una vida limpia Santa Físicamente Pero no tienen Ningún entendimiento Del mundo del alma Solamente del mundo Del cuerpo Han lavado los vasos Y el plato por fuera Pero no por dentro Entonces Jesús dijo Vosotros sois De vuestro padre El diablo Escucha esto Y los deseos De vuestro padre Queréis hacer Eran deseos De borrachera No ¿Sabe por qué? Porque Satanás Nunca se propuso Ser un borracho Ser un drogadicto Ser un homosexual Ser una prostituta Él no se propuso eso Esa no es su ambición Mire la Biblia Él se propuso Ser como Dios Él ve Cuando usted ve allá Afuera Todo es inmoralidad Y la gente piensa Es el diablo No Esos son demonios Por ahí Que ni mismo diablo Puede tener control De ellos Pero Satanás Nunca se propuso Ser uno De esa manera Él siempre se propuso Ve usted La vida Exact Casi exacta Como Jesucristo Y en el final Del tiempo Lo va a lograr Jesús dijo Que sería tan parecida Que si fuera posible Engañaría al escogido Por eso Cuando usted va a buscar Al diablo Por los drogadictos Por ahí No, por ahí No está Satanás Usted no va a encontrar A Satanás En el púlpito Con gente Ve usted Bien Con predicadores Supuestamente bien ungidos Bien preparados Con una vida Intachable Usted cree Un predicador Con vida sucia No, ni el diablo No quiere Yo voy a mostrar eso En la Biblia Que Satanás No se ha propuesto Ve Ser las cosas Que nosotros pensamos Oye Miren el diablo Está allá En la borrachera En la drogadicción Eso no es el diablo Permítame leer la Biblia Rápidamente En Isaías 14 Tenemos que nosotros Entender las cosas Como funciona Isaías 14 Dice aquí Este es Isaías Dios entendiendo Revelándole a Isaías Estas cosas Versículo 12 ¿Cómo caíste del cielo? Oh Lucero Ese era su nombre Era Lucero El gran querubín Lucero ¿Sí? No era el diablo Era Lucero Era el hijo de la mañana ¿Cómo caíste del cielo? Dice Oh Lucero Hijo de la mañana Cortado fuiste por tierra Tú que debilitaba Las naciones Tenías dominio total Dice ¿Tú qué decías? Aquí es el punto En tu corazón Observe En su propósito En su corazón ¿Qué es? Subiría al cielo En lo alto Junto a las estrellas De Dios Levantaré mi trono ¿Se da cuenta Donde quiere su trono? No quiere No quiere su trono Allá con los drogadictos Con la gente No, no, no Donde están las estrellas De Dios Ahí quiere reinar Ahí quiere establecerse ¿Sí? Junto a las estrellas De Dios Levantaré mi trono ¿Qué más? En el monte del testimonio Esa es la iglesia De Jesucristo Me sentaré A los lados del norte Sobre las alturas De las nubes Los lados del norte De la nueva Jerusalén Sobre las alturas De las nubes Subiré ¿Y seré qué? Seré un borracho Un delincuente No, su ambición Fue seré semejante Al altísimo Satanás se ha propuesto Ser todo lo que Dios es ¿Sí? Él se ha propuesto Personificar a Jesucristo Por eso cuando usted lo ve Aquí en Apocalipsis 6 Él sale en su caballo blanco Jesús sale en su caballo blanco En Apocalipsis 19 Satanás sale en su caballo blanco ¿Sí? Él se ha propuesto Ser como Dios Por eso la Biblia Empieza a mostrar Todos sus objetivos De Satanás Y Jesús cuando Cuando ellos dijeron Ellos entendían Igual que hoy la gente Entiende Nosotros somos de Dios ¿Por qué? Vamos a la iglesia ¿Tú crees que el diablo Ve? Va a mover Va a provocarnos un deseo De ir al culto El diablo no Que el diablo no Todo deseo A veces que nos Hace desear de Dios Pensamos que viene de Dios Jesús empieza A mostrar Que la relación con Dios Depende de su amor Por la palabra de Dios Del creyente Entonces miremos aquí ¿Cómo es que? Rápidamente otra escritura En la Biblia En el libro Del profeta Daniel Como dice Apocalipsis Uno de los De los misterios Más grandes de Satanás Casi en toda la Biblia Es el mundo De Babilonia ¿Sí? Babilonia pues Es la obra final De Satanás Empezó con Inrod Y siempre Babilonia Fue el misterio Del reino de Satanás Siempre Babilonia Y Jerusalén Y cuando Babilonia Llegó a ser la cabeza De oro Y conquistó Jerusalén Dice la Biblia Que un deseo Bajó Al corazón Del rey de Babilonia Observe Un deseo Bajó al corazón Del rey de Babilonia Daniel capítulo 1 Daniel capítulo 1 Dice esto Daniel capítulo 1 Nosotros queremos La verdad Que la Biblia Declara No lo que nosotros Pensamos Cuando le dimos A la palabra de Dios Tenemos que despojarlo De todos nuestros conceptos Ir al veredicto Que la palabra de Dios Declara ¿Sí? Entonces queremos Examinar Otra cosa Porque el engaño Tal como su primera venida Estaba en gran manera Cuando Jesús les habló Y les dijo la verdad Lo rechazaron Porque No hermano ¿Cómo yo puedo ser Hijo del diablo? Dijeron Y lo eran Y Jesús dijo El hijo viene a libertar De eso ¿Cómo? ¿Me ves borracho? ¿Me ves adúltero? ¿Me ves haciendo esto? Dijo Jesús Físicamente a la verdad Vos trae justos Pero el problema Está dentro de ustedes Entonces dice aquí Daniel 1 En el primer año En el año tercero Del reino Del reinado de Joacín Rey de Judá A Jerusalén Y les sitió Y el señor entregó En sus manos A Joacín Rey de Judá Y parte de los utensilios De la casa de Dios Y los trajo A tierra de Sinar A la casa de su Dios Y los colocó Los utensilios En la casa Del tesoro De su Dios Cayó Jerusalén Babilonia Controló todo Lo último Que llegó a controlar Fue Jerusalén Entonces llegó A ser la cabeza De oro De esa gran imagen Que mismo Nabucodonosor soñó Pero cuando Babilonia Tiene el control Observe El deseo El deseo Del rey de Babilonia Es revela El deseo De Satanás El deseo Del diablo Para con el pueblo De Dios Jerusalén Es el misterio De la novia de Cristo Es lo que Pablo Enseñó En Gálatas Jerusalén Jerusalén natural Solo es un tipo De Jerusalén celestial Y cuando Y cuando Nabucodonosor El rey de Babilonia Conquistó Estas cosas Por eso Que Isaías 14 Habla del rey de Babilonia Y luego dice Lucero Si El rey de tiro También Pero dice aquí Cuando eso ocurrió Observe el versículo 3 Lo que bajó al corazón Del rey de Babilonia Y dijo el rey A Aspenas Jefe De sus eunucos Del rey de Babilonia Que traje ese De los hijos de Israel Del linaje Del real De los príncipes Ahora un deseo baja Quiero yo aquí Dijo En mi reino Gente Pero que sea Del linaje de Judá Del linaje del rey Los reyes Solo venían De la tribu de Judá Y de Judá Viene Cristo Si Entonces dice Yo quiero Que me traigan aquí Hijo de Israel Del linaje De los Del linaje real De los príncipes Observe Muchachos Quiero Yo muchacho Quiero jóvenes Quiero aquí En quienes No hubiese tacha alguna Usted que cree Que quiere Cualquier muchacho Tráiganme por allá Esos drogadictos Eso no Usted que cree Que una mujer Toda casi Deshonesta Y desvestida Erradamente Lo va a engañar Eso no le engaña Usted sabe Que eso está mal Pero como engañaría Tal vez una hermanita Todo con apariencia De piedad Pero en su corazón Con otras cosas Viene un muchacho Todo drogadicto Y va a empezar A engañarlo No le engañas A eso Ya usted iría Sabiendo lo que va a pasar Pero cuando viene Uno gloria al Señor Con su biblita En la mano O un predicador Desde el púlpito El peligro Más grande Hoy día El peligro Más mortal Que la bomba atómica Más peligroso Que el Vaticano Más peligroso Que el terrorismo Que los traficantes De drogas Que los traficantes De humanos Más peligroso Que cualquier delincuencia Que cualquier El peligro Más grande De todos Y más mortal Este en el púlpito Porque de aquí Una verdad Mal presentada No solo Hiere su cuerpo Sino su alma Lo manda Al lago de fuego Si hay algo De lo cual Usted tiene que estar Los ojos bien abiertos Es de lo que se diga Aquí en el púlpito Examinarlo Minuciosamente Porque de aquí Desde el púlpito Satanás se ha propuesto Pararse en el púlpito Ser como Dios Jesús quiere tener ministros Pablo dijo Satanás disfrazó Sus ministros Como ministros De justicia Y el mismo Se disfrazó Como ángel De luz Si Entonces hermano Usted no se confíe Nunca confíe En un humano Así sea Su hermano Su primo Su tío Su papá Su mamá No señor En cuanto a la fe Solo hay algo Donde usted debe Depositar su confianza Y es en la palabra De Dios Si Entonces ¿Qué era? Vemos el propósito De Satanás No cambió En los días Dice ahí Dijo allá En el principio Cuando eras lucero Cuando no eras el diablo ¿Cuál fue tu caída? Quería ser como Dios Y tomar el lugar de Dios Y sentarse En el mundo De los hijos de Dios Usted cree que quiere Sentarse allá En la mundanalidad En la corrupción No, él no quiere allá Ni saber nada Él quiere estar en medio De aquellos creyentes Tibios Tampoco quiere eso Por eso el diablo No quiere la denominación ¿Si? Él quiere donde están Las estrellas de Dios Él quiere el monte Del testimonio Que la nueva Jerusalén Aquellos que están Deseando rapto Ahí quiere estar metido Pablo habló lo mismo Y vamos a mostrar Esas cosas Entonces dice aquí Cuando este deseo Bajó al rey de Babilonia Y dijo Tráiganme esos muchachos En quienes no hubiese Tacha alguna Hermano Este ha sido Un drogadito Este ha sido Un fumón No, no Ese ya no ¿Si? Este ha sacado Malas notas No, no, no Ese no Dice Que no hubiese Tacha alguna Escucha De buen parecer ¿Qué más? Enseñados En toda sabiduría Tráiganme muchachos Ignorantes No, no, no Por eso hermano Cuando nosotros En la vida cristiana Somos ignorantes Cuando usted se mete A la palabra de Dios Y empieza a conocerla Ahí usted está en peligro Porque Satanás va Por aquellos que conocen Que son sabios Por aquellos que tienen Un testimonio Mientras nosotros Seamos ignorantes De la palabra de Dios Ni el diablo nos quiere Aquí está escrito Aquí está escrito ¿Qué clase de muchachos Tienen a la tribu de Judá? ¿Quiere del mundo De los reyes? ¿Acaso nos dice Que los siete sellos Se abrieron? Apocalipsis 5 ¿Se abrieron para qué? Para traer a escena En nosotros Una realidad de reyes Y sacerdotes No dijo No dijo Pedro lo mismo Vosotros sois real Sacerdocio Pueblo adquirido Por Dios Eso es lo que quiere Quiero de la tribu ¿Y por qué no dijo De Benjamín? ¿Por qué no dijo De la tribu de Dan? De Sabulón? No, no, no Quiero de la simiente real ¿Por qué? Porque la promesa De Dios también En la edad final En la odisea Que dijo El que me enciere Se sentará conmigo En mi trono En este día Dios está llamando gente Para su trono Y para el trono Solo podía ir De la tribu de Judá Y se dan también En esa hora de Babilonia Él quiere gente De la tribu de Judá Pero quiere muchachos Sin tacha De buen parecer Enseñados en toda sabiduría Sabios en ciencia De buen entendimiento Irónios para estar En el palacio del Rey Y que se les enseñase Las letras y la lengua De los caldeos A eso A eso que ya tienen Solo hay que añadir La lengua de los caldeos ¿Se dan cuenta? Satanás quiere alguien Para mezclar Su doctrina Su enseñanza Por eso cuando nosotros Vivimos una vida Hermano Nos engañamos Nosotros pensamos Que el cristianismo Es cualquier cosa No hermanos O que el diablo Está metido en esos rincones Con gente que suelta la saliva Y que las moscas Están por ahí Encima de ellos Cuando están borrachos No, Satanás Ni se aparece por ahí Va ahí en la Biblia Él se propuso todo En su corazón Se propuso algo Y su propósito No ha cambiado Cuando Jesús llegó Los encontró como padre De toda la religión De todo el cristianismo De Israel Como el gran líder De todo predicador Israelita Como lo tenía ellos Borrachos, adúlteros Indachables Jesús le dice Soy vuestro padre El diablo Observe Como los tenía ellos San Mateo capítulo 23 Versículo 25 San Mateo 23 Versículo 25 Ahí de vosotros Escribas y fariseos Hipócritas Porque limpiáis Lo de fuera del vaso Ahora eso sí es clave Cuando Satanás Trata conmigo Solamente voy a tener Interés en las cosas Naturales ¿Se da cuenta? San Mateo capítulo 23 Versículo 25 Dice Ahí de vosotros Escribas y fariseos Hipócritas Porque limpiáis Lo de fuera del vaso Y del plato Pero por dentro Está lleno de robo Y de injusticia Fariseos ciego Limpia primero Lo de adentro Del vaso Y del plato Para que también Lo de afuera Sea limpio Si no hay limpias Lo de adentro Jamás lo de afuera Estará limpio Aunque parezca Entonces dice Ahí de vosotros Escribas y fariseos Hipócritas Porque sois Semejantes a sepulcros Blanqueados Escucha esto Por fuera la verdad Se muestran hermosos Mas por dentro Están llenos De huesos de muerte Y de toda inmundicia Así también vosotros Por fuera Jesús dice Por fuera vosotros Mostráis justos A los hombres Por fuera No había ningún hombre Que levante nada Por fuera estáis limpios Ante los hombres De verdad Los mostráis justos ¿Quién era? Era gente Eran ministros De Satanás Ellos no Ellos juraban Que eran de Dios El que es El que es del diablo Siente de todo corazón Que es de Dios Él se siente Que es de Dios Porque Satanás Obra con el sentir Pero el que es de Dios No se confía En su sentir jamás Sabe que engañoso Es el corazón Y perverso Más que todas las cosas Como dijo el sabio Salomón No te apoyes En tu propia prudencia El que es de Dios Solamente mira Y se examina Por la palabra de Dios Entonces encontramos El propósito de Satanás Quiero ese tipo de gente Quiero sabios Quiero entendidos Quiero gente enseñada En toda ciencia ¿Se da cuenta? Porque con eso Se engañaría Pues hermano Cuando él va a tomar Un predicador Pero quiero uno Que tenga un testimonio Uno que diga Se ha ido ladrando A un borracho No, eso Con eso no puede engañar Él quiere gente limpia Así como en los días De Jesús Jesús dijo De vuestro padre El diablo sois ¿Qué gente era? Ante los hombres La verdad soy justo Dijo El problema está por dentro Porque Dios no mira Solo los de afuera ¿Sí? Entonces dijo El problema está por dentro Y por dentro ningún hombre ve pues Por eso usted no se engañe El predicador puede venir aquí Tal vez buena corbata Y camisa y todo Puede pasar tal vez De la punta de los pies Caminando Y puede ponerse aquí Tal vez hacer un show De santidad ¿Sí? De apariencia De apiedad Y de adoración Y puede derramar sus lágrimas ¿Sí? Usted entienda Nunca saque su confianza Fuera de la palabra de Dios Nunca saque su confianza Fuera de la palabra de Dios Por eso Jesús Ni siquiera Enfrentizó la confianza Del pueblo en Él Sino en la verdad Conoceréis la verdad No yo los libertaré La verdad os libertará ¿Sí? Entonces Cuando miramos estas cosas Nos damos cuenta Jesús diciendo Cuando Satanás Trabaja con la gente ¿Se da cuenta El resultado? Por eso hermano Cuando vemos Ya que la gente Se ensucia Un mal testimonio Ya ni el diablo Hermano Ya está ahí Ahí están demonios Ya Así como el presidente Tiene gente Que gobierna por él Un alcalde Son gente Con menos jerarquía Esos demonios Con menos jerarquía Son los que ya Se llevan a la inmoralidad La borrachera Pero el gran jefe Satanás Del mundo de las tinieblas Él es bien arrogante Él quiere El puesto más alto Él quiere donde está Dios Ahí se mete Ahí siempre Él quiere estar ahí Y nosotros Tenemos que lavarnos El pensamiento De que porque Ya estamos en iglesia Y porque ya somos Un poco religiosos Nos hace de Dios No Cuando nosotros Amemos la palabra de Dios Y estemos buscando Conociéndola Ahí aparecerá Satanás Recién será el interés Mire la Biblia En la primera venida De Jesús Nada más Satanás Quería sacar fuera De escena a Jesús Jesús le dijo Y a esta gente Déjenlo Que se vayan Dijo A los discípulos Ni los quería ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo No había venido A vivificar Lo que ellos Habían sido enseñados Pero cuando el Espíritu Santo Vino Ahora si los quiere a ellos Cuando dice Nadie podía resistir La sabiduría de ellos Cuando nadie se entendía Como tan alta sabiduría Y si son del vulgo Ahí ahora va por ellos Si Él no iba a aceptar Pelear con Pedro Mientras el Espíritu Santo No venía a él Él es orgulloso Es como que a un A un boxeador De peso pesado Lo quieran hacer Pelear con uno de la calle Es un insulto para él Así es Satanás Cuando alguien dice Diablo Que ha hecho fuera Este mira Que siga hablando Él no va a aceptar El reto de nadie Es que no sea de su calibre Si Que no sea de su jerarquía En cada área Es así Cuando le dice Tal vez a Atletas Que son de De líneas profesionales No lo va a querer hacer Competir con gente Aprendiz Es un insulto Para ellos En cada área Si Entonces Satanás Es así de arrogante Es así de soberbio Por eso que Mientras estuvo Jesús Y el Espíritu Santo No estaba en los apóstoles Con ellos No tenía ningún problema Ningún problema con Pedro Ningún problema con Esteban Con Juan No Todo el problema Era con uno solo Jesús Porque la palabra de Dios Estaba en uno solo Pero después que Jesús Se fue La palabra de Dios Entró en un En un cuerpo De creyentes Entonces ahora Fue por ellos Observe Tesalonicenses La carta de Pablo Segunda de Tesalonicenses Capítulo 2 Segunda de Tesalonicenses Capítulo 2 Hermano Cuando nosotros Conocemos estas verdades Recién nos acude Porque fuera de eso Estamos confiadísimos Es que ya no tomo Hermano Ya no soy borracho Gloria al Señor Dios me cambió Dios me cambió Voy a leer Estoy leyendo la Biblia Y luego voy a mostrarle En el mensaje También Dice aquí En la Biblia Pablo hablando Estas cosas En Segunda de Tesalonicenses Capítulo 2 Dice el versículo 3 Nadie se engañe En ninguna manera Está hablando Está hablando De su venida De la venida De Jesucristo En su segunda Venida Dice Porque no vendrá Sin que antes Venga la apostasía Y se manifieste El hombre de pecado El hijo de perdición El cual se opone Y se levanta Contra todo lo que se llama Dios O es objeto de culto Tanto que se sienta Escuche Tanto que se siente En el templo de Dios Como diablo No Como Dios Y haciéndose pasar Por Dios Dice la segunda venida Pablo Pablo observe el capítulo El versículo 2 dice O desde el 1 Desde el 1 Pero con respecto A la venida De nuestro Señor Jesucristo Está hablando De su segunda venida Está hablando Del tiempo de rapto Del tiempo del fin Con que está relacionada La segunda venida Con Satanás Creciendo tanto En parecerse a Dios Que logrará Lo que siempre quiso Desde Isaías Que quiso en Isaías Sentarme ahí En las estrellas de Dios En el monte del testimonio En el templo de Dios Lo que él se propuso Pablo muestra Que lo logrará Por eso usted quiere Quiere encontrarse Cosas atrás No se va a encontrar Por afuera Se va a encontrar Ve usted En medio de un pueblo Él buscará un pueblo Que tenga la palabra de Dios Que ame la palabra de Dios Que vive una vida correcta Ahí es donde Él quiera meterse Cuando él va Encuentra toda tibieza Medioquería Él mismo No quiero eso Dice Porque él nunca deseó eso Ese no es su plan Así es Así es Puede leer en toda la Biblia Entonces dice aquí Con respecto a su segunda venida No os dejéis mover fácilmente De vuestro modo de pensar Mostrando que Nosotros tendremos Pensamientos equivocados En la segunda venida Pensando que es Dios Lo que no es Dios Ni os controvéis Por espíritu Ni por palabra Ni por carta Como si fuera nuestra En el sentido De que el día del Señor Está cerca Nadie se engañe En ninguna manera Porque no vendrá Dice la segunda venida No vendrá Sin que venga la apostasía Y se manifiesta El hombre de pecado Que es Satanás El hijo de perdición ¿Cómo se manifestará? ¿Cuál es la manifestación De Satanás? Se opone Se levanta contra todo Lo que se llama Dios O es objeto de culto Pero ¿Desde dónde? Tanto, tanto lo hace Que se siente En el templo de Dios Esos son los hijos Se siente en el templo de Dios Haciéndose pasar por Dios Se siente en el templo de Dios Como Dios No como diablo ¿Sí? Se siente en el templo de Dios No como diablo Como Dios Y haciéndose pasar por Dios ¿No se acordáis Que cuando yo estaba Todavía con vosotros Decía esto Pablo decía Yo les enseñé esto Por eso hermano Pablo dijo Si alguien enseñara Un evangelio diferente Se dan a tema Si alguien enseñara Que el diablo Está por allá Siendo borracho Y delincuente Es un mentiroso El diablo está buscando Lo mejor de los creyentes Cuando un creyente Decide pararse Por la palabra de Dios Prepárate Satanás de día y de noche Va a estar detrás de ti Pero si todavía Estás más o menos Con dudas Con temores Con mediocridad Ni el diablo Demonios han de estar detrás Pero eso es de jerarquía Muy inferior Porque el diablo en sí Su propósito Lo declara Desde todo el Antiguo Testamento Así es Así es ¿Sí? Porque el de donde cayó Él no cayó Él no vivía hermano allá Él no vivía Allá debajo de un puente Con drogas No, ahí no vivía Tú que señoreabas Sobre todo Permítame leer aquí Ezequiel Luego regresamos Vamos a leer Ezequiel El capítulo 28 ¿Cómo es que este espíritu Cuando entraba En ciertos reyes Y empezaba a manifestarse Y Dios El Espíritu Santo Empezó a registrar El resultado Que produce Cuando Satanás Entra a alguien Cuando Satanás Entra al corazón Ya sea de un rey O de un predicador Es tremendo Rápidamente Cuando entra A un corazón De un predicador De ahí en adelante Él empieza a mostrar Que la gente Debe confiar en Él Y empieza a hacerse Protagonista Empieza a hacerse importante Esa es su característica Que nunca ha fallado Del diablo Está en toda la Biblia Observe aquí Ezequiel 28 Versículo 1 Dice Vino a mi palabra De Jehová diciendo Hijo de hombre Di al príncipe de Tiro El príncipe de Tiro En el cual Satanás Está metido Observe Así ha dicho Jehová El Señor Por cuanto se enalteció Tu corazón Esa es la característica Cuando el diablo entra Uno se enaltece hermano De ahí en adelante Yo pues yo 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 ¿Qué más? Dijiste Yo soy un Dios En el trono de Dios Estoy sentado En medio de los mares Esos mares Significa mucha gente ¿Sí? Siendo tu hombre Y no Dios Le dice Tú eres hombre Y no eres Dios Pero ¿Qué te hace querer Que eres Dios? Satanás Igual cuando un predicador Se la da Es que yo soy El que voy a presentarles allá Es que yo soy aquí La máxima autoridad Es que yo soy aquí El ángel de la iglesia Es que yo soy aquí El esposo Usted sabe Ese es 100% El diablo En el púlpito 100% Un hombre Normal Sin la posición del diablo No puede decir eso No puede Porque no está diseñado Para quitarle la posición A Cristo Él no está creado Para usurpar La posición de Cristo Solo hay uno Que quiere Reemplazar a Cristo Es Satanás Eso ni siquiera Es un demonio común Uno que quiera tomar La posición de Cristo Ni siquiera es un demonio común Es el diablo Tú dice aquí Tú siendo hombre Y no Dios Has puesto tu corazón Como corazón de Dios Le dice Como corazón de Dios Es que si Dios Es eso yo también soy Así que eres el diablo He aquí Tú eres más sabio Que Daniel No es un ignorante Por si acaso Usted cuando va a hablar Con el diablo Hermano Yo no estoy hablando De sabiduría De matemáticas Por si acaso De eso Seguro que sabe Pero Dios Pero Dios está hablando De la palabra De Dios Si Por eso Cuando le encuentra Alguien que Ni siquiera le importa La palabra de Dios No Él dice Yo quiero Los muchachos sabios Entendidos Los de la tribu De Judá Si cuando nosotros Hermanos En la palabra de Dios Somos tan inexpertos Definitivamente Estamos El diablo Está muy superior A nosotros Por eso Mano Blanca Dijo En el tiempo del fin Porque Satanás Tendrá su logro De ser como Dios Y en el templo de Dios Porque entrará Al 99% De la verdad De la realidad Pero dijo La novia lo supera En ese 0,1% Ahí lo supera La novia Es un poquito Nada más que lo supera Pero si nosotros Estamos por el 90 Por el 50 Le amo lejísimos Si Entonces dice aquí Has puesto tu corazón Como corazón de Dios He aquí Que tú eres más sabio Que Daniel No hay secreto Que te sea oculto Ese es Satanás Con tu sabiduría Y con tu prudencia Has acumulado riquezas Y has adquirido oro o plata En tus tesoros Es muy sabio Con la grandeza De tu sabiduría En tus contrataciones Has multiplicado tus riquezas A causa de tus riquezas Se enalteció tu corazón Si Cuando habla de oro o plata En el mundo de Dios Está hablando de gente Está hablando de fe No habla La mujer Salomón De la mujer virtuosa Que ella montona Cada necesidad Para su familia En el tiempo de nieve En el tiempo de frío En el tiempo de calor Ella se prepara Y se apercibe Con todo lo que se necesita Si Ese es el mundo De la riqueza En el cristianismo Entonces él dice Adquiere muchas cosas Logra muchos logros En el mundo De la religión Luego dice Y tu corazón Se corrompió Como corazón de Dios Esa es una plaga Eso no es Cualquier demonio Cuando hermano Ese espíritu Entra en un predicador Y se le da Que sus palabras De él son tan importantes Y empiezas Escúchame Escúchame lo que estoy diciendo Y mucho enfoque En lo que él dice Y mucho hace protagonista En lo que él dice Esa es una característica Que la Biblia enseña Que es de uno solo Satanás Nadie más Puede hacer eso Una persona No ha sido creada Para usurpar Usurpar La posición de Cristo No hay la Biblia Que declara eso Pero hay uno Que si dice Que querrá eso Si Entonces dice aquí En los ciclos 6 Decía Por tanto así ha dicho Jehová el Señor Por cuando pusiste Tu corazón Como corazón de Dios Por tanto Aquí yo traigo Sobre ti extranjeros Y fuertes naciones Que desembañarán Sus espadas Contra la hermosura De tu sabiduría Y mancharán Tu esplendor Al sepulcro Te harán descender Y morirás con muerte De los que mueren En medio de los mares En medio del mundo Mucha gente Hablarás delante Del que te mate Diciendo Yo soy Dios Tú eres hombre Y no Dios En la mano De tu matador Tú hombre eres Y no Dios En la mano De muerte De incircunciso Morirás Por mano de extranjeros Porque yo he hablado Dice el Señor O sea como es Que en este rey Entró esa unción Y le dijo Vas a ver Vas a terminar De las peores maneras Porque ese sentir Que tienes Esa unción que tienes Te engañó Es un engaño Y él se sentía Cierto Yo soy Dios Lo que digo así es Es un engaño Porque el diablo mismo Con ese pensar Se engañó a él mismo Era lucero Cuando aceptó Esas cosas en su corazón Se engañó a él solo Creyó Él lo cree De todo su corazón Él cree Que es como Dios Y que puede tomar El lugar de Dios Él se lo cree Cuando el diablo Entra a una persona Simplemente se despliega Lo mismo Ese predicador Está seguro Que realmente Lo que él dice Viene de Dios Usted dice Pero hermano ¿Dónde está la Biblia? No tiene que estar En la Biblia Si me está viniendo A mí la inspiración Nunca puede venir Nada más Fuera de la Biblia No puede Venir Nada más Fuera de la Biblia Porque está escrito El que aumentara Una palabra O quitar a una Si Entonces Dice aquí Versículo 11 Vino a mí Palabra de Jehová Diciendo Hijo de hombre Levanten de hechas Sobre el rey de tiro Y dile Así ha dicho Jehová el Señor Tú eras el sello De la perfección Tú eras el sello De la perfección Es el alucero Lleno de sabiduría Y acabado de hermosura El mundo de la sabiduría Si El mundo de la hermosura Es el mundo de Satanás Por eso cuando usted Hermano La vemos en nuestra mente Pensar que el mundo Del diablo Está por la sociedad Por las drogas No Él no nunca vivió En ese mundo Cuando Dios lo creó Lo creó en lo mejor De la perfección Por eso es que Él detesta la ignorancia Cuando encuentra Ignorancia en la iglesia Él ni siquiera Se acerca por ahí No es su naturaleza Por eso decía Tráiganme los sabios Por eso en los días De Jesús Se da cuenta Estaba en el mundo De tanta sabiduría No estaba Gamaliel ahí Para acusar a Pablo No contrataron Un súper orador Que hablaba Un lenguaje Impresionante No se movió Para discutir Con Esteban Todos los sabios Dice la Biblia Que se reunieron Todos los sabios Religiosos Se reunieron Pero no pudieron Dice la sabiduría De Esteban Los pasó por encima Se da cuenta Así era la iglesia En el principio El cristianismo Por eso Pablo dijo Dios le llamó Lo peor Tal vez lo más ignorante Pero para Para llevarlo A tal nivel Que avergonzará A lo mejor Cuando Dios Lo llama a usted De ahí en adelante Va a trabajar con usted Que lo va a elevar Tan alto Que cada Gente ungida Por Satanás Quedará Bajo El poder de Dios Como en los días De Esteban Bajo la sabiduría De Dios Como en la sabiduría De Esteban Entonces dice Vino a mi palabra De Jehová Diciendo Hijo de hombre En de hecho Sobre el rey De Tiro Y diles Tú eras el sello De la perfección Ese no era el rey De Tiro Sino el que estaba En el rey De Tiro Lleno de sabiduría Y acabado de hermosura Ese era el que estaba En el rey De Tiro Luego dice En Edén En el huerto De Dios Estuviste Se da cuenta Donde era su origen Era el Edén Era el mundo De la sabiduría De la gloria Del poder de Dios Él conoce eso Piénselo Una persona Que toda la vida La pasó mal Desde pequeño En su infancia Pues tal vez Una vez al día Podía tener que comer Y todo por el estilo Si esa fue siempre Su manera de vivir Más adelante Le da igual Si se emborracha Y se queda por ahí En cualquier lugar No se preocupa Pero uno hermano Que toda la vida Vivió en palacios Y póngalo debajo De un puente a dormir Él se desespera Porque eso no es su mundo Él nunca vivió En ese mundo Si Por eso que Satanás Él nunca estuvo En ese mundo Dios le dice En el huerto de Dios Estuviste De toda piedra Preciosa era tu vestidura Que más De cornerina De topacio De jaspe De crisólito De berilo De onis De zafiro Carbunco Esmeralda Y oro Y los primores De zamboriles Estuvieron preparados Para el día De tu creación Tu querubín grande Protector Yo te puse En el santo monte de Dios Y ahí estuviste En medio de las piedras De fuego Te paseabas Perfecto eras En todos tus caminos Desde el día Que fuiste creado Hasta que se halló En ti maldad Él vivía en el mundo De la perfección Él cuando viene Viene una iglesia Todo atibia Desordenada Inmundana Él no quiere Ni saber De eso El diablo Vuelve a la Biblia Él es ese del mundo Que la Biblia Isaías Tanto Ezequiel Pablo Todos ellos Cuando vino Jesús No lo presentó Como un borracho Delincuente Que dijo Jesús Del Satanás El príncipe De este mundo Que dijo Pablo El Dios De este mundo Que dijo Pedro Como león Rugente Que dicen los de hoy Es un morciélago Es un insecto Dale sobre él Pisa sobre él Dile vete para allá No saben Lo que están hablando Así nos enseña la Biblia Por eso dijo Judas Como bestias brutas Blasfema Lo que no saben Lo que no entienden Lo que no conocen Satanás es el único Rival digno de Dios Y a él Nadie lo puede vencer Excepto Jesucristo Nadie más Nadie más Por eso cuando Dios Tipificó el poder Del enemigo Para impedir Que el creyente Llegue a su promesa Lo puso como el Jordán En el tiempo Donde se desbordaba A ver pasen Nadie podía Ni Josué No podía Entonces dijo Hay una sola manera Hay uno solo Que puede vencer El poder del Jordán Nadie más Dice que ¿Quién lo va a vencer? Dijo Muevan el arca adelante ¿Quién es el arca? La palabra de Dios Nada más Vence a Satanás Está escrito en la Biblia Satanás estará sentado En el templo de Dios Como Dios No en el mundo De la novención En el mundo del mensaje Porque Ese es el mundo De las posibles Estrellas de Dios ¿Sí? ¿Qué es el mundo De la novención? El mundo de Babilonia El mundo de toda Aguarida de espíritus Inmundos Aves sucias Y aborrecibles Pero el mundo del lucero Es otro mundo Tú querubín Dice Protector Te puse en el santo Monte de Dios Ahí estuviste En medio de las piedras De fuego Te paseabas Perfecto eras En todos tus caminos Desde el día Que fuiste creado Hasta el día Que se dio En ti maldad La causa de la multitud De tus contrataciones Fuiste lleno De iniquidad Y pecaste Por lo que yo Te eché del monte De Dios Y te arrojé Entre las piedras Del fuego Oh querubín Protector Se enalteció Tu corazón A causa De tu hermosura Se da cuenta Por eso se da cuenta Cuando Satanás Tomó ¿A quién tomó? Malaham Un poderoso profeta ¿A quién tomó? En los días de Moisés Sigamos viendo Para que usted vea Allá en el libro De números Cuando vemos Cuando vemos Este destructor Este Abadón Y Apolión Nosotros pensamos Es un diablo Que está por allá Destruyendo No Mire lo que hace En el mundo Y mostramos Que es por la Ibridización Por lo que trae A escena la muerte Pero rápidamente Leemos aquí En el libro De números El capítulo Dieciséis Del libro De números Nuestros pensamientos Hermanos No debemos Confiarnos En lo que nos parece Nos puede parecer Otra cosa Nos puede parecer Seguro Y el diablo Bombardea a nosotros Quiere que nosotros Pensemos ¿Por qué cree Que Hollywood Saca eso? Hollywood Se encarga De promocionar El engaño Porque Satanás Quiere que usted Piense de él Lo que él no es Satanás Lo que nunca Quiere que usted Sepa Que él Se ha propuesto Ser como Dios Y que él Se parará En el púlpito Para hablar Y predicar La palabra De Dios Él no quiere Que usted Sepa eso Él quiere Que usted Piense Que él es Un monstruo Por eso Saca sus películas De monstruos Horribles De sombras De todo eso Para que la gente Piense que es Diablo La Biblia dice Otra cosa La Biblia dice Diferente a Hollywood La Biblia dice Que Satanás Estará en el templo De Dios Como Dios Haciéndose pasar Por Dios Si Y su efecto Del engaño Sería tan grande Que si fuera posible Engañaría a los escogidos Solo que Dios envió El alimento Por causa de ese alimento Águilas no serían engañadas Si Pero estos hermanos Están débiles Nuestra fe Están fuera de la escritura Que ya Todos los que están En la iglesia Los llamamos Que es de Dios Mucho más Y se sube al púlpito Hermano El Espíritu Santo Nos está hablando El Espíritu Santo Y que tal Si no fue El Espíritu Santo Podemos probar Que fue el Espíritu Santo Porque si no fue El Espíritu Santo Está llamando A lo que el diablo Dice Dios Y a lo que Dios Dice el diablo Así eran los días De su primera venida Si Debemos nosotros Entender Nuestra necesidad Con respecto A la instrucción De la palabra De Dios Dice aquí Número 16 Cuando Satanás Va a obrar Y la Biblia Registró Era aquellos En los que Satanás Obró Para impedir Que el pueblo Llegue a su promesa Esta es la gente Del mensaje Del primer éxodo Esta es la gente Que está siguiendo Al profeta Del primer éxodo No están en Egipto No son denominacionales Han sido sacados Fuera Iglesia significa Los llamados fuera No eran la iglesia Cuando estaban en Egipto Pero cuando fueron Llamados fuera Y salieron Llegaron a ser La iglesia de Dios Porque eso es lo que Significa iglesia Llamados fuera Entonces ellos Están siguiendo Al profeta verdadero Y ahí es donde Se mete el diablo Pero que gente Va a tomar Observe aquí Dice el versículo 16 Capítulo 16 Versículo 1 Coré Hijo de Isaac Hijo de Coat Hijo de Levi Y Datán y Abirán Hijos de Eliab Estos son sacerdotes Y un hijo de Pelé De los hijos de Rubén Tomaron gente Y se levantaron Contra Moisés Con 250 varones De los hijos de Israel Príncipes De la congregación De los del consejo Varones de que De renombre Siempre Satanás Busca lo mejor De lo mejor Los mejores levitas Los mejores líderes Y 250 dice Príncipes Como la Biblia Como la Biblia Lo declara Con 250 varones De los hijos de Israel Príncipes De la congregación De los del consejo De los sabios Del mundo De la sabiduría Los que eran Los consejeros Los instruidos Y no solamente Eran de los consejeros Eran de los Más renombrados Varones de renombre Estamos mostrando En toda la Biblia Como Satanás Sobra Cuando ve un muchachito Que no tiene ni influencia Y nadie confía en él Pero deja Por eso yo le digo A los muchachos Una vez que Dios Empieza a usarte Cuídate Eres el blanco del diablo Si Cuida tu testimonio Cuida eso Porque una vez Que el testimonio se mancha Ni el diablo Te va a tomar en cuenta Porque el quiere Gente de renombre Gente limpia Gente con testimonio Gente que tenga Influencia Gente en la cual La gente confía en ellos Pero el verdadero Va a buscar que la gente Confía en la palabra de Dios Y no en ellos Esa es la diferencia El enfoque Entonces dice Se juntaron contra Moisés Todos estos de renombre Y dijeron Basta de vosotros Toda la congregación Observe Cuando el diablo Está hablando con ellos Dice Es para decir Basta ya de Moisés Tanto la Biblia La palabra Basta de eso ya Porque toda la congregación Todos ellos son santos Todos somos santos Todos estamos bien En medio de ellos Está Jehová Con todos está Dios Miren el concepto Ahí es un predicador Ungido bajo el diablo Gloria al Señor Todos somos la iglesia de Dios Todos nos vamos en el rapto Él no va a decirle la verdad Todos estamos predestinados Aleluya Gloria al Señor Pantos creen que Jesús Está aquí en medio De la congregación Dios está en su palabra Y cuando dijo Y cuando dijo Donde estén dos o tres congregados En mi nombre Y su nombre Tiene que ver con su vida Reunidos en mi nombre O en mi vida Lo cual es la palabra de Dios La palabra que se ha hablado Es espíritu Y es vida Entonces Estamos mostrando en la Biblia La clase de gente Que Satanás toma Si Estamos mostrando eso En la Biblia Cada vez que Satanás Sobró Él no tomó cualquiera Si no permítame Ir más adelantito Nada más En el libro de números Recuerde que todo lo que pasó En el primer éxodo Exactamente Lo que va a pasar En el tercer éxodo Simplemente Es lo mismo Usted puede leer El mensaje En el tercer éxodo Que predicó El primer éxodo Revela Todo el evento Que pasará En el tercer éxodo Todo lo que Satanás Hará En el tercer éxodo Hoy en este día Está escrito aquí Aquí estará Coré Aquí estará Datán Aquí estará Abirán Aquí estarán Estos 250 príncipes De renombre Después cuando encontramos Hermanos gente Predicadores Que ni testimonio tienen O caídos Y tanta cosa Recuerde Que ni siquiera Son gente de Satanás Si Esos ya son demonios De categoría muy Degradada ya Operando en ellos Si Pero cuando encontramos Nosotros aquí Leemos un poco más En números Capítulo 25 Cuando vino este gran Profeta Balán Y trajo su enseñanza Y se movieron A esa vida Donde se mezclaron Si Satanás no quería Mezclar cualquier muchacho Observe Capítulo 25 De números Ahora Israel Moraba en Sitín Y el pueblo Empezó a fornicar Con las hijas de Moab Las cuales Invitaban al pueblo A los sacrificios De sus dioses Y el pueblo comió Y se inclinó A sus dioses Así acudió El pueblo A Baal Peor Y el furor de Jehová Se encendió contra Israel Versículo 4 De número 25 Y Jehová dijo a Moisés Toma a todos los ¿Qué? Príncipes del pueblo Y ahorcalos Delante de Jehová Delante del sol Y el furor de la ira De Jehová Se apartará de Israel ¿Se da cuenta? ¿Quiénes eran los promos? ¿Por qué el pueblo Se movió? Porque sus líderes Se movieron ¿Por qué el cristianismo En el mundo del mensaje Está todo débil? Por causa de líderes Por causa de líderes Ustedes que se han dejado Conquistar de Satanás Que no tienen la carga En su corazón Por el alma De la gente De unir al pueblo Con la palabra de Dios Solo nos unen Con iglesia Solo nos unen Con ellos mismos Es la desgracia Más grande ¿Pero qué dice? Tome estos príncipes ¿Qué más? Entonces Moisés Dijo a los jueces De Israel Matad cada uno Aquellos de vuestros hermanos Que se han juntado Con Baja al peor Y aquí Un varón De los hijos de Israel Vino con una madenita A sus hermanos A ojos de Moisés Y de toda la congregación De los hijos de Israel Mientras todos lloraban A la puerta del tabernáculo De reunión Y lo vio a fines Hijo de Aleas Hijo del sacerdote Aarón Y se levantó En medio de la congregación Y tomó una lanza En su mano Y fue tras el varón De la tienda Los alanció a ambos Al varón de Israel Y a la mujer Por su vientre Y se hizo la mortandad De Israel ¿Se da cuenta? Los príncipes Empezaron A moverse En esas cosas Eran tan influyentes Que no la hacían A escondidas Pero dijo ¿A mí qué me va a decir? Delante del mismo Moisés Se paseaban Por lo importante Por el respeto Que a todos le tenían Por eso la gente Ay pero el pastor dice El pastor dice ¿Quién puede ser? ¿Quién es él? Comparado con la palabra De Dios Que terrible Que el hombre Le tenga respeto Al hombre Más que la palabra De Dios Estoy mostrando En la Biblia La obra de Satanás El poder destructor ¿Cómo abobrará? Tomando gente No cualquiera Estamos mostrando En la Biblia ¿Queremos más? El libro de Esdras Capítulo 9 Del libro de Esdras Por eso esta es una hora En la que debemos trabajar Que la confianza Absoluta de la gente Vuelva a la palabra De Dios Podemos tener Un predicador Que tal vez Ya nos acostumbramos Puede que seamos Amigos y todo Hermano Nunca su confianza Estén el hombre Usted tiene que decir Hermano Somos amigos Tal vez yo Le acepto Como predicador Pero no me venga A fallarme En la palabra De Dios Porque ahí se acaba Amistad Se acaba todo Porque más Respeto Que cualquier Predicador Que cualquier hombre Cualquier familia Debe ser Para el que Depende Nuestro destino Eterno Igual yo puedo Tener amistad Con usted Podemos caminar juntos Tener compañerismo Y tanta cosa Pero no vaya a pensar Que le debo a usted Algo más que a Cristo Si Somos amigos Y todo por el estilo Pero hermanos Cuando se trata De la palabra De Dios Definitivamente No voy a pensar Para escoger Así nos cueste Lo que nos cueste Porque es el destino Eterno No solo nos haríamos Daño a nosotros Sino a cuantos Arrastraríamos Y yo nos libre Y nos ayude A mantenernos Con esa visión Con esa decisión Entonces dice aquí En Esdras 9 Estas son la gente Que habla Del tiempo del fin Porque son gente Que ya están regresando De Babilonia Después de 70 años De cautiverio Tipo después de las siete edades De la iglesia Ya no están en Babilonia Han regresado A Jerusalén Y cuando han regresado Igual que nosotros Después de las siete edades ¿Qué pasó? Acabadas ciertas cosas Escuchen Los príncipes Vieron a mí diciendo El pueblo de Israel Y los sacerdotes Y levitas No se han separado De los pueblos De esta tierra De los cananeos De los eteos De los pereceos De los amonitas De los moabitas De los egipcios De los amorreos Y hacen conforme A sus abominaciones ¿Quién? Sacerdotes y levitas Porque han tomado Del linaje De los cananeos Para sí Y para sus hijos Hijas Mujeres Y el linaje santo Ha sido mezclado Con los pueblos De estas tierras Escuche Y la mano De los príncipes De los gobernadores Ha sido la primera En cometer este pecado Cada vez que Satanás Obra Busca lo mejor De todo el pueblo Para corromperlos Si Por eso hermano Deja que el predicador Se ponga en serio Con Dios Y Dios tome su vida Satanás no descansará De día y de noche Haciéndole propuestas Propuestas de dejarlo entrar Y cuando el diablo Entra Es como el rey de tiro Ahora aquí mando yo Aquí hago lo que yo Tengo que hacer Aquí es una iglesia soberana Aquí nadie Yo puedo predicar Lo que quiero Solo el diablo Puede hablar así Porque nosotros Nos reunimos Y con el entendimiento Dios ya habló Su palabra Dios ya envió Su mensaje Ya no habrá Más mensajes Solamente hay que ser Protagonista Lo que Dios envió Y aquí nadie Y aquí nadie manda La palabra de Dios Es lo único Aquí nadie Dice más Uno tiene que pararse Con esas cosas Son dos poderes Entonces Miramos Estamos mostrando Eso en la Biblia Si Como es que Satanás Trabaja De esa manera Traiendo a escena Estas cosas Volvamos rápidamente Allá A Tesalonicenses Segunda de Tesalonicenses Capítulo 2 Estamos yendo Por toda la Biblia Mirando estas cosas Observe Leíamos el versículo 4 Decía Él se opone Y se levanta Contra todo lo que se llama Dios O es objeto de culto Tanto que se siente En el templo de Dios Escuche Como Dios Haciéndose pasar Por Dios No os acordáis Que cuando yo estaba Todavía con vosotros Os decía esto Y ahora vosotros Sabéis Sabéis Lo que lo detiene Al fin de que A su debido tiempo Se manifieste Porque ya está en acción El ministerio El misterio de la iniquidad Solo hay quien Al presente lo detiene Hasta que él a su vez Se ha quitado de en medio Que es el Espíritu Santo En algunos creyentes Dice Y entonces se manifestará Aquel iniquo Satanás A quien el Señor Matará con el espíritu De su boca Destruirá con el resplandor De su venida Iniquo cuya advenimientos Por obra de Satanás Con gran poder Y señales Y prodigios mentirosos Con todo engaño De iniquidad ¿Qué significa iniquidad? Saber hacer lo bueno Saber la verdad Y no hacerlo Saber y no hacerlo Con todo engaño De iniquidad Para los que se pierden Por cuando no recibieron Por cuando no recibieron El amor ¿Qué? ¿Por qué se perderán? ¿Por qué el diablo Prosperará en ellos? Por una sola cosa No recibieron el amor De la verdad El amor Por la palabra de Dios Eso se les escapó Tal vez se amaban Unos a otros Tal vez Uy tengo una gran aprecio Para este hermano Es su cumpleaños Voy a llevarle un regalo Uy tal vez está pasando Necesidad voy a llevarle algo Entre ellos Como dijo Judas Debiéramos dar este dinero A los pobres En vez de estar gastándole En Jesús Judas era buen hombre Lo único que no amaba a Jesús Jesús era la palabra de Dios Después dice Que le interesaban A los pobres Así dice Pero no quería ver Que Jesús Se gaste en Jesús Lo mismo dice El diablo va a prosperar ¿Por qué? Porque en todos Los que va a prosperar Algo les falta Solo una cosa ¿Qué es lo único Que les falta? Amor por la verdad Amor por la palabra De Dios Si no hay amor Por la palabra de Dios Nadie evitará Que Satanás Entre a esa vida Y cuando usted Escucha a alguien Usted va a darse cuenta Si ama o no ama La palabra de Dios Si Cuando lo ve De repente Hay una muchacha Hablando Y que mira Fulano Y que esto Y que le ves tú Yo no le veo nada Si Uy todo ve cosas Maravillosas Así es el creyente Que ama la palabra de Dios Hablará O el verá Toda cosa Que los demás No ven nada Entonces dice ¿Por qué se perderán? ¿Por qué tendrá Éxito Satanás? Por una cosa La gente No vigiló Que dentro de ellos Se establezca Amor por la palabra De Dios Amor por la palabra De Dios Porque la palabra De Dios Es la única salida Para cualquiera Y hace cualquiera Que necesite ser lavado Ser limpiado Cualquiera que necesite Nuevo nacimiento Cualquiera que necesite Vida eterna Cualquiera que necesite Libertad Todo está en la palabra De Dios Entonces Cuando no recibieron El amor De la verdad Para ser salvos Por esto Dios les envió Un poder engañoso Para que crean A la mentira A fin de que sean Condenados Los que no creyeron Con Dios Cuando usted Empieza a lavar Su vida Cuando usted Empieza a llenarse Del amor Por la palabra De Dios Del entendimiento De las cosas De Dios No ahora si Me gusta esto Dice Si Ahora si Observe Que dijo Jesús Que pasaría En el tiempo Del fin Él dijo Lo que está pasando En su día Pero que dijo Que pasaría En el tiempo Del fin San Mateo Capítulo 24 Dice el versículo 22 Si aquellos días No fuesen acortados Nadie sería salvo Observe Jesús mismo diciendo Que si Si el tiempo No se acortara Nadie Sería salvo Satanás tendría Tal éxito Que nadie Lo lograría Más por causa De los escogidos Aquellos días Serán acortados Escucha esto Entonces Si alguno dijere Mirad aquí está el Cristo O mirad ahí está No lo creáis Jesús empieza a revelar Cómo Satanás Sobrará ¿Qué es? Mira Este es un pastor Este es un apóstol Este No creas eso Porque uno que es Nunca dirirá eso El enfoque del que es Apuntará siempre ¿A dónde? Amar la palabra De Dios Porque amar la palabra De Dios Nos libra de demonios Nos libra de Lobrar del diablo En su vida Aleluya Aleluya Pero dice ¿Cómo operará el falso? Jesús mismo hablando Dirá aquí está el Cristo Cristo significa ungido No dijo Dirán aquí está Jesús No, no Jesús no El Cristo Cristo significa ungido Unción Entonces dice ¿Qué es? Ellos nunca van a decir Aquí está Jesús No, dice Van a decir Aquí está el pastor Aquí está el apóstol Aquí está el evangelista Aquí está el profeta Aquí está el maestro ¿Sí? Eso sería el enfoque Yo soy pastor Dios me ha hecho apóstol Dios me ha hecho sacerdote Y la gente Sí, sí, pastor Pulano de tal pastor Jesús dice Observe Entonces si algunos Dijere Mirad aquí está el Cristo O mirad allí está No lo creáis Por eso hermano Usted nunca enfoque Hacia un hombre Usted enfoque A la palabra de Dios Sí, mueva la gente A alguien Que va a hablar De la palabra de Dios No Porque a veces Usted llega a la gente Rápidamente Empieza el predicador Usted tiene que escoger Un pastor Usted tiene que tener Un pastor Si no está perdido Si usted no tiene Un pastor No es oveja Rápido empieza Indirectamente a Poner la presión Usted tiene que tener Una iglesia Usted tiene que tener Un pastor Usted ya sabe En otras palabras Mira No ves que aquí está El Cristo No ves que tienes Que alinearte conmigo En otras palabras Si El diablo va a obrar De esa manera Entonces dice Dirán aquí está el Cristo No lo creáis Escucha esto Porque se levantarán Falsos Cristos Y falsos profetas Y darán grandes señales Y prodigios De tal manera Que engañarán Si fuera posible A los escogidos Si se da cuenta Dice no Serán débiles Y espirituales Señales Prodigios Milagros Pero nunca En la palabra De Dios Si Entonces dice Ya os le he dicho Antes dice Jesús Así que si os digiere Mirad usted en el desierto No salgáis Mirad usted en los aposentos No lo creáis Cualquier enfoque Hacia una persona No creas eso No creas eso Si el predicador Viene y le enfoca a él Gloria al Señor Ustedes saben Soy su pastor Ustedes saben Cualquier enfoque Hacia el predicador Si viene un predicador Falso Miren Quita su pastor Créanlo a él Quédense con él Ámenlo Nunca lo dejen Nunca lo abandone Aunque esté errado Quédense con él Ustedes ya saben Son los mismos diablos Que Jesús ya nos advirtió Porque cualquiera Que venga No se comprometerá Si yo voy a visitar Una iglesia No me comprometo Con el predicador Yo enfocaré a la gente A la palabra de Dios Y si ese predicador Es de Dios Le va a gustar Si no es de Dios Se va a enojar Y nunca más va a estar ahí Si Pero tenemos este día Ese tipo de unción De comprometernos Los unos a los otros Entonces dice aquí Jesús Yo he dicho antes Si no lo creáis Porque se levantaron Falso Cristo Y falso profetas Que harán señales Prodigios de tal manera Que engañarán los escogidos Si fuere posible Ya lo he dicho antes Así que si os digieren Mirad usted en el desierto No salgáis Mirad usted en los aposentos No lo creáis ¿Por qué dice? La obra de Dios ¿Cómo será? Porque como el relámpago Que sale en el oriente Es la iglesia apostólica Se muestra Dice ese mismo relámpago Esa misma luz Se muestra en el occidente El oriente es la obra de Dios En su primera venida El occidente es su segunda venida En otras palabras La misma luz Del mismo relámpago Que se vio Esa misma luz En el oriente Así será en el occidente ¿Cómo era en el oriente? El énfasis ¿En qué estaba en el oriente? ¿Sí? ¿En qué estaba el énfasis En la iglesia apostólica? Regresamos ahí Pero vamos ahí Al libro de los hechos ¿Cómo era ya en el oriente? Hechos El libro de hechos El capítulo 5 Miramos como Se movieron allá Dice Bueno vamos a leer Versículo 42 Para avanzar Porque usted ya sabe Toda la escena Están en la cárcel Perseguidos Y todo por el estilo Pero dice el versículo 42 Escuche esto Y todos los días Este es el oriente Allá En su primera venida Que empezó el cristianismo Allá en el oriente Todos los días Escuche No, no Por eso los cultos Y las reuniones del cristiano De miércoles O de domingos Eso es una tradición occidental El real cristianismo Es todos los días Nunca es Dos, tres días A la semana Eso es Eso no es el oriente Eso no es la misma Iglesia que empezó La iglesia que empezó Allá dice Todos los días En el templo Y por las casas Los días Que estaban en el templo Bien Los otros días Que no estaban En el templo En las casas Tal vez hacían Dos o tres cultos En el templo El resto de días En las casas No cesaban De enseñar Y de predicar A Jesucristo Todos los días Se unían Para que la palabra De Dios Corra Entonces Jesús dice Que ese espíritu Vendría en el tiempo Del fin Para engañar Y su énfasis Ya no será En la palabra De Dios ¿Dónde están Enfatizando ellos? Todos los días No dice Se reunían Para recibir Órdenes de Pedro De Pablo No Todos los días La iglesia Se reunía En el templo Y por las casas Para enseñar Y hablar De Jesucristo Cuando volvemos Rápidamente San Mateo Capítulo 24 Vamos a darnos cuenta El mismo énfasis Entonces decía El versículo 26 Si lo dijeren Mirad Estén en el desierto No salgáis O mirad No lo creáis Porque la obra De Dios No será enfatizada En hombres En ungidos En Cristo No hermano ¿En qué va a ser Enfatizada entonces? Como el real Apago Que sale en el oriente Y se muestra Hasta el occidente Así será también La venida Del hijo del hombre En su segunda venida Será exactamente Como ha sido En el oriente Entonces dice aquí ¿Y cómo fue allá? Se da cuenta Se reunían Por la causa De su reunión Era para que La palabra de Dios Corra En el templo En la casa Entonces dice Por donde quiera El versículo 28 Porque donde quiera Que estuviera El cuerpo muerto Ahí se juntarán También las águilas Dice Dice El énfasis del diablo Juntara a la gente Alrededor de un Cristo Dinungido Pero el énfasis de Dios Dice donde estuviera El cuerpo ¿Qué lo juntará Los cristianos? La palabra de Dios El cuerpo El alimento de águilas Donde estuviera el cuerpo Ahí se juntarán Las águilas Si le dicen Aquí está el aposento No se junten ahí Está en el campo No se junten Aquí está el Cristo No se junten Pero donde se juntarán Donde estuviera el cuerpo ¿Dónde nos juntamos Señor? Donde estuviera La palabra de Dios Ahí se juntarán Las águilas Si Entonces rápidamente Estamos mostrando aquí Como este poder destructor Como este poder de muerte Cabalgo Usará gente Usará gente Ve usted Para Gente con renombre Gente ve usted Ungidos Usará el púlpito Casi en su 100% Para tratar De traer la muerte En el verdadero cristiano ¿Cómo trabaja En lo natural? Para entender Cómo lo hará En lo espiritual Para entender Cómo lo hará En lo espiritual Es Ver Cómo lo hace En lo natural Entonces vimos En lo natural Que en lo natural Está matando a la gente Pero la gente Ni se da cuenta Los está matando Con lo que les gusta A la gente Les gusta La muerte Que se está operando Con ellos Nos damos cuenta Que a través De la hibridación La vida se ha reducido Casi a la mitad A través De la alimentación Porque nos damos cuenta Que en los días Allá de Génesis En los días de Génesis Los hijos de Caín Empezaron a trabajar En el mundo De las grandes granjas Las grandes tiendas Eso era La hibridación Y cuando vino La hibridación Vino la hibridación Vino la inmoralidad Una persona natural En su cuerpo natural No puede ser inmoral Hasta Que entre alimentación Híbrida A su vida Entonces tampoco En el mundo de la fe En el mundo de la fe Nunca se hubiese Pervertido Balaam Si no hubiese Mezclado Su relación Con Dios Lo compartió Con Su relación Con Balak Fuera de eso Balaam Nunca hubiese caído Si Datán Coré Nunca hubiesen fallado Si no hubiesen Escuchado Si A Balán A Hanis Sin hambre A todos ellos Cuando nosotros Leemos rápidamente Allá en números Que leímos ayer En números 13 ¿Cómo es que vino La muerte De dos millones De Creyentes Que eran del profeta Del mensaje De la hora Es cuando se mezcló Dios había dado Una ley En Génesis 1 11 Que cada simiente Se reproduzca Según su género Que no se mezcle Ninguna especie Porque la mezcla Trae a esa muerte La muerte Entró con Caín Pero Caín Era un híbrido Caín era el primer híbrido Caín era la mezcla De dos especies La especie de animal Con la especie De los humanos El dragón perdido Que la ciencia No lo haya Entonces de esa manera Entró Y aquí la muerte Va a entrar En números 13 Y 14 Dos millones Van a sentenciar En números 14 Leímos Que dijo Dios Está bien Mueren aquí En el desierto Aquí están Un día antes De su muerte Porque en números 14 Su muerte fue designada Por Dios Pero un día antes ¿Cómo va a llegar Su muerte? Llegaron Estos 10 espías Dice la Biblia Número 13 Versículo 25 Volvieron de recorrer La tierra Al fin de 40 días Los 12 espías Y anduvieron Y vinieron a Moisés Y a Aarón Y a toda la congregación De los hijos de Israel En el desierto de Parán En Cades Y dieron la información A ellos Y a toda la congregación Y les mostraron El fruto de la tierra Hasta ahí todo bien Y les contaron Diciendo nosotros Llegamos a la tierra A la cual nos enviaste La que ciertamente Fluía leche y miel Y este es el fruto De ella Hasta ahí era La palabra de Dios Si hasta ahí Era la palabra de Dios Pero El versículo 28 Ya no era La palabra de Dios Cuando mezclaron Lo que era la palabra De Dios Con lo que no era La palabra de Dios Ya nada iba a evitar La muerte de ellos Que los mató Hibridación En la predicación Entonces hasta aquí Decía el versículo 27 Les contaron diciendo Nosotros llegamos A la tierra La cual nos enviaste Ciertamente Esa tierra Fluía leche y miel Y este es el fruto De ella Y trajeron La suba Y todo por el estilo Más Aquí viene Lo que ya no era La palabra de Dios Más El pueblo que habita Aquella tierra Es fuerte Dios nunca dijo eso Eso ya no era La palabra de Dios Eso es lo que ellos vieron Eso es lo que ellos Entendieron Están predicando La palabra de Dios Y la mezclaron Con su entendimiento Aquí está el fruto Más El pueblo que habita Aquella tierra es fuerte Y las ciudades Muy grandes Fortificadas También ahí vimos A los hijos De Anak En la malecita Habita en el Egebe Todo eso ya no era La palabra de Dios Se da cuenta Que era la palabra De Dios Más Igual a veces Nosotros escuchamos Un predicador Si, si Algunas cosas buenas Se dijeron Y las otras Cuando el sermón Es mezclado Nada evitará La muerte Nada va a evitar La muerte Está en la Biblia Siempre Si cuando el sermón Es mezclado Porque Observe Cuando usted hibrida Un maíz Hibrida Un ají Cualquier semilla Que usted Hibride Ya no puede Sacar semilla De ahí Ya no puede Usted puede Querer sembrarlo Ya no puede Sacar semilla Es exactamente La misma ley En el mundo De la predicación Cuando un predicador No entiende Esta ley Toma la palabra De Dios Y la hibrida La mezcla Con algo Que ya no era La palabra De Dios Ya nadie Evitará La muerte Y esto Los mandó Al agua De fuego Si Por eso Dice Que es Cuando escuchó Este sermón Caleb Caleb Protestó Por eso Dice Nosotros Podemos Escuchar Un sermón Errado Y si no Decimos Nada Es porque Usted lo Aceptó Porque la Biblia Decía Que en el Antiguo Testamento Una muchacha Iba por el Campo Y lo Encontraba Alguien Y la Violaba Si ella Si ella Consentía Ambos Morían Pero si Ella gritaba Y daba Voces Y nadie La escuchaba Tal vez Para ayudarla Ella no Moría Porque ella No había Consentido Con eso Es exactamente La misma Regla en Espiritual La novia La iglesia Es como una Mujer Pero hay Un violador Satanás Detrás De ella Y como Quiere inyectar En ella Lo que inyectó En Eva Un híbrido Un híbrido Una simiente Mezclada Inyectó En el vientre De Eva Y trajo A la muerte Caín Caín La muerte Se metió En la familia De Dios Lo mismo Satanás Querrá meter La muerte Como Viene Y trae La muerte Este destructor Por hibridación Desde Génesis Como trabaja Aquí Si yo voy Escucha un sermón Y yo veo Que unas cosas Son la palabra De Dios Y otras cosas Ya no son Si usted No dice nada Ya nada Evitará su muerte Pero aquí Hay creyentes Como Caleb Como Josué Que están Escuchando Su sermón Ellos están Escuchando Un sermón Errado Y que hizo Caleb Caleb no se cayó Más bien Caleb hizo Callar al pueblo Delante de Moisés Y dijo Subamos Tomemos Posición de ella Nosotros podemos Más que ellos Caleb dijo No Mentira que no podemos Mentira que somos débiles Mentira que ellos Son más poderosos Mentira que no podemos Trapasar a sus ciudades Nosotros si podemos Eso lo salvó A Caleb Eso lo salvó Si él hubiese callado No hubiese sido salvo Pero eso lo salvó ¿Por qué? Porque la predicación Por eso La predicación Mezclada Es más mortal Que la bomba atómica Porque la bomba atómica Puede acabar Con su cuerpo Pero no puede ser Nada a su alma La predicación Mezclada Lo manda su alma Al infierno Observe Entonces Caleb salió En medio del sermón Interrumpió el sermón No había terminado Su sermón Caí Y se dijo Eso está mal Y otra vez Dice Malos varones Respondieron Volieron a responder Y dijeron Estoy en el versículo 31 Malos varones Que subieron con él Dijeron Nosotros No podemos subir Contra aquel pueblo Porque es más fuerte Que nosotros Esa no era la palabra De Dios hermano La palabra Yo nunca les había Dicho eso Y observe Hablaron mal Entre los hijos De Israel De la tierra Que habían reconocido Diciendo La tierra Por donde pasamos Para reconocerla Es tierra Que traga Sus moradores Y todo el pueblo Que vimos En medio de ella Son hombres De grande estatura Son hombres poderosos Son hombres valientes Y también vimos Ahí a los gigantes Hijos de Anak Razas de los gigantes Y éramos nosotros A nuestro parecer Como la angosta Y así les parecíamos A ellos Que está predicando Lo que le parece A ellos Piénselo Como eso abunda En el púlpito Hoy Como el predicador Predica el parecer De lo que dice el mundo Para el mundo Está avanzando Para ellos Está avanzando La homosexualidad Está legalizándose La prostitución Legalizándose La homosexualidad Legalizándose Lesbianismo La inmoralidad Para ellos Están avanzando Eso es lo que ellos dicen Y dicen que les va a ir bien Dicen que van a tomar El control del gobierno De la deseducación Ellos dicen eso Si Si somos Predicadores De estos 10 espías Vamos a hablar Igual que ellos Vamos a decir Si hermano Está que avanza La homosexualidad Está que avanza La perversión Vamos a decir también Lo mismo Porque ellos Están diciendo Dice Les parecíamos Como langostas Y el cristianismo Hermano Nosotros cada día Más débil Nosotros cada día Pobrecitos Nosotros Así hablaban ellos Pero Caleb dijo Ellos avanzando No señor Ellos poderosos No señor Nosotros Somos vencedores Nosotros podemos Conquistar Cualquier cosa Una predicación Para que la gente Baje la guardia Y diga Está bien Estoy derrotado Está bien No puedo vencer Es normal Que sea un cristiano débil Caleb protestó Dijo No acepto eso Nosotros podemos Más que ellos Si él no hubiese Dicho nada Si él no hubiese Dicho nada Es porque Él está aceptando eso Y una de las cosas Más mortales Es aceptar Una predicación Mezclada Mate el alma Permíteme Avanzar al capítulo 14 Solamente estamos haciendo El repaso Nada más para avanzar Allá ¿Qué produjo eso? Entonces toda la congregación Dio gritos Y todo el pueblo Lloró aquella noche Y se quejaron Contra Moisés Y contra Aarón Los hijos de Israel Y toda la multitud Ojalá muriéramos En la tierra de Egipto O en este desierto Ojalá muriéramos Observe lo que empezaron Ellos a llorar Buscar la muerte Apocalipsis 9 Dice lo mismo Entonces ¿Qué sucedió? Dice el versículo 4 Decían el uno al otro Decíamos un capitán Y volvámonos a Egipto Entonces dice el versículo 6 Otra vez cuando ellos Están en su sermón Otra vez Josué Y Caleb Interrumpen Josué y Caleb Nunca se callaban Cuando veían un sermón errado La Biblia muestra La actitud del correcto Hermano No podemos evitar Que haya predicación errada El punto es ¿Cuál es su actitud Y usted con respecto A la predicación errada? ¿Se calla? ¿Acepta? ¿No protesta? Cuando estos están hablando Estas cosas Dice el versículo 6 Josué hijo de Nun Y Caleb hijo de Jefone Que eran los que habían Reconocido la tierra Rompieron su vestido Y hablaron a toda la Connegación de los hijos de Israel Diciendo La tierra por donde pasamos Para reconocerla Es tierra buena En gran manera Si Jehová se agradara De nosotros Él nos llevará esta tierra Y nos la entregará Tierra que blure De chimiel Por tanto No se hay rebeldes Contra Jehová Y temáis al pueblo De esta tierra No temáis Porque nosotros Los comeremos como pan Y cuando ellos Hablaban una cosa Y Josué no se callaba Y Caleb no se callaba ¿Qué pasó? Dice aquí En el versículo 27 Versículo 26 Jehová habló a Araón Y a Moisés diciendo ¿Hasta cuándo iré Esta depravada multitud Que murmura contra mí Las querellas De los hijos de Israel Que de mí se quejan Diles Vivo yo Dice Jehová Que según habéis Hablado a mis oídos Así haré yo con vosotros Es el día siguiente ya El día 13 Lloraron toda la noche Amaneció el otro día Siguieron con sus sermones Y la batalla final Se dio entre Josué Y Caleb y ellos Una vez que terminó Esa batalla Josué se paró firme Dos Ante dos millones Y se quedó Con la palabra Y ellos se quedaron Firmes también Fuera de eso Entonces Dios dijo ¿Hasta cuándo iré Esta depravada multitud Que murmura contra mí Las querellas De los hijos de Israel Que de mí se quejan Diles Vivo yo Dice Jehová Que según habéis Hablado a mis oídos Así haré con vosotros En este desierto Caerán vuestros cuerpos El número de todos Los que fueron contados Entre vosotros De veinte años arriba Los cuales han murmurado Contra mí Vosotros a la verdad No entraréis en la tierra Por la cual Alcé mi mano Y juré que Les había de habitar En ella Excepto Ando Caleb hijo de Jehová Y Josué hijo de Nun ¿Por qué? ¿Se da cuenta por qué? Porque ellos no se callaron Ante esa predicación mezclada Era verdad Que la tierra es buena Aquí está su fruto Pasamos por ahí Pero Mano la Biblia dice eso Si pero nadie Es perfecto hermano Pero también esto Pero también lo otro Es que Dios es amor En esta hora En la hora definitiva En la hora donde Donde están en Cádiz Barnea Donde el destino Hacia el cielo Y hacia el infierno Va a llevarse a cabo Va a tomar lugar En esa hora depende Lo que la persona diga Lo que oye Y cómo actúa Su reacción a lo que oye Su protesta Contra lo errado Depende de eso Su destino eterno Depende de eso Está escrito en la Biblia ¿Por qué? Hay una predicación hibridada Y Josué no se la quiere comer Caleb no se la come Entonces Dios dice Estos entrarán Pero Josué y Caleb no Observe Dice el versículo 35 Yo Jehová he hablado Así haré a toda esta multitud Perversa que se ha juntado Contra mí en este desierto Serán consumidos Ahí morirán Y usted se da cuenta Al otro día Dijeron vamos Dios dijo ya no ya Porque era la unción Errada que les hizo Hablar así Entonces dice Dijo ahí morirán Malos Y los varones Que Moisés envió A reconocer la tierra Y que al volver Habían hecho murmurada Contra él A toda la congregación Desacreditando Aquel país Aquellos varones Que habían hablado mal De la tierra Murieron de plaga Delante de Jehová Pero Josué Hijo de Nun Y Caleb dijo De Jehová Y quedaron con vida De aquellos hombres Que habían ido A reconocer la tierra ¿Se da cuenta? ¿De qué dependía? De lo que habían hablado De lo que habían dicho ¿Por qué? Lo híbrido Lo híbrido Nosotros Nosotros lo comemos Estamos acostumbrados A ello ya Porque aparentemente No hay otra cosa que comer Pero no entendemos El efecto que pasa en nosotros Cuando usted come algo híbrido De ahí en adelante Le llega a gustar Le llega a gustar Las cosas Que el hombre Lo provierte Y lo que Dios Ha creado Ya no le gusta Desde que usted Prueba lo híbrido ¿Quiere probarlo? Vaya Vaya Y ponga delante De usted El pollito A la brasa Y ponga delante De usted Un plato de habas Ahí Póngalo delante Y usted vea Que hay dentro De su gusto Vea Si no es así El gusto Por lo que Dios Creó Se desaparece Vaya Ponga un poco De trigo Delante de usted Con un poco De arroz A ver que escoge Eso es en lo natural Eso es para mostrar Desde que comemos Una predicación Errada Desde ahí La palabra de Dios Tampoco nos va a gustar Lo que Dios tiene Ya no nos gusta Ya Póngale una agua De manzanilla Allá a los niños Y póngale la gaseosa Al otro lado A ver que van a escoger Si Póngale la manestra Y póngale los chocolates Al otro lado A ver que van a escoger ¿Se da cuenta? Usted parece normal Si porque nosotros Lo vemos que sucede Pero antes el hombre Nunca era así El hombre le gustaba Y vivía por lo natural Y el cuerpo fue diseñado Para lo natural Y el diablo lo sabe Entonces que es Comemos lo que nos hace daño Comemos lo que nos mata Porque nos gusta Por eso la muerte Entra por gusto Por eso así Entró la caída A Eva no lo obligaron Le gustó Bueno el árbol para comer Codiciable para alcanzar Sabiduría Agradable a los ojos Le gustó Entonces comió La muerte Así es Con gusto Igual hoy Comemos lo que hace daño Con mucho gusto Y lo que ya Lo que es de Dios Algo pasó en su cerebro Algo pasó dentro De la persona Que se todo cambió Fuimos creados Por Dios Para que nos guste Lo que Dios creó Vuelvo Vamos rapidito A Génesis Para mostrar Si no es así Génesis Dice el versículo 29 Observe Dijo Dios He aquí Os he dado Escucha Toda planta Que da semilla En otras palabras Los he dado Habas Los he dado Trigo Los he dado Quinoa Bueno toda la planta Que Dios ha creado Dice yo les he dado Toda planta Que da semilla Que está sobre la tierra Sobre toda la tierra Y todo árbol En que hay bruto Donde el hombre Va metido en su mano Y que da semilla O serán para que Para comer Dios dice Dios he dado eso Y digo Y a toda bestia De la tierra Y a toda bestia De los cielos Y a todo Que se arrastra Sobre la tierra En que hay vida Les he dado Toda planta verde Para comer Y todo esto De Génesis 1 29 y 30 Ya no existe El hombre hoy día Come nada De lo que Dios Lo ha dado Todo lo que Todo lo que Dios Ha dado Se ha pervertido Y todo está Hibridado Y los animales Comen nada De lo que Dios Les ha dado Yo les digo El pasto Las cosas verdes Que le come hoy Todo balanceado Todo hecho por el hombre Pervertido por el hombre Y Dios dijo Y vio Dios Que todo lo que había hecho Versículo 31 Aquí era en gran Dice bueno No bueno solamente Bueno en gran manera Le doy planta Le doy este tipo De alimento Todo Que bueno para él Y hoy día La gente dice Yo no soy serrano Que yo soy esto Que yo soy lo otro Y la gente Tiene sus complejitos Pero eso nunca sería Si no hubiese probado Del híbrido Cuando uno prueba Lo híbrido Desaparece Miren lo natural Desaparece El gusto Por lo que Dios Para Dios Dice que es bueno En gran manera Dios creó al hombre Imagen y semejanza De él Si Dios dice Que es en gran manera Bueno Lo que él nos ha dado Para comer Eso es lo que somos Y eso es lo que es La verdad Pero hoy día Vivimos en un mundo De todo lo que es original Y así sea una gallina Original Ya no lo quería Muy fuerte ese sabor Muy dura su carne ¿Se da cuenta? Ahora todo lo que comemos Es lo que el hombre Metió su mano Huevos producidos Por inyecciones Si Todo por inyecciones Granjas Igual que en los días De Jubal y Tubal Caín y Jabal La simiente de la Mec Los mundos de las tiendas Los mundos de las supergranjas De ganado Ese es el mundo De la hibridación Si De esa manera Se desaparece el gusto Por lo que Dios Nos ha dejado Estamos mostrando En lo natural Vaya a lo natural A ver diga Que cosas naturales Le gusta a usted Si Vaya y saque la leche En lo natural Sin que el hombre Sin que el hombre Puso su mano En primera le hace mal Tiene que ser Enlatada Progestada Y que no se Que no se cuanto Si Parece sencillo Porque ya nos acostumbramos Y parece normal Vuelva a Génesis Y usted se da cuenta Que el hombre A lo que Dios dice Bueno lo está llamando malo Y eso es en lo natural ¿Por qué pasa esas cosas? Rápidamente vamos a leer El mensaje Uy Bueno Vamos a acelerar Rápidamente aquí El mensaje Hay una sola manera Provista por Dios Para cualquier cosa Hay una sola manera Provista por Dios Para cualquier cosa El 31 de julio del 63 Vamos a leer Desde el 29 El párrafo 29 Incluso el libro De Génesis El capítulo 1 Génesis 1 Hablando de la naturaleza Cada semilla Produzca según su género Cada semilla Debe mantenerse Según su género Ahora Cambiar eso Sería algo Que Dios dijo Que no se hiciera Ahora Descubrimos Y fíjense En el hombre Lo que él ha hecho Al cruzarse Con la manera De la vida de Dios Queremos tomar esto Como respaldo Para decir Lo que quiero Referirme Acerca del Señor Jesús Vean Cuando Dios Hizo una semilla Él la hizo perfecta Ahora el hombre Ha tratado de inyectarle Algo a esa semilla Inyectaron A todo lo ha inyectado A cada semilla Lo han inyectado La soya A todo A todo El hombre ha metido Su mano Y cuando el hombre Metió su mano Prevertió la forma En la que Dios Lo creó Y una vez Que se mezcla La cosa que Dios Creó Con lo que el hombre Dice o hace Aquí Cuando mezclaron Los 10 espías Lo que Dios dijo Pero con lo que El hombre decía Lo que el cananeo decía La muerte Era inevitable Todos murieron Es exactamente Lo natural La muerte entra Si Y como opera Empieza a cambiar Todo su gusto Por lo correcto Todos sus gustos Se dan vuelta Opuesto Todos los gustos Suyos se vuelven Opuesto A lo que Dios Nos ha dejado Nos ha creado Entonces dice aquí Párrafo 31 Por ejemplo Hoy al venir Hacia acá Me di cuenta Allí en el sur De Indiana A través de toda Indiana Lo que llamamos El maíz híbrido Esa mazorca Tan grande Ese maíz Pero no sirve Para nada Luce mejor Se ve mejor Pero no sirve Absolutamente Para nada Hermano Pero lo como Me alimenta No sirve Para nada Que le beneficie Igual el arroz Y todas las cosas Cada alimento Cuando usted entiende Estas cosas Entonces valorará El orar por los alimentos Como nunca lo ha hecho Entonces dice aquí Párrafo 32 Nos damos cuenta Que el hibridar Los pollos Han tratado de comer Pollo frito En estos días Ustedes casi No pueden hacerlo ¿Ve? Porque sabe Dice Como su olor Incluso cambió Desde el pollo ¿Qué es? Aquí mismo dice Recién hay 800 personas Enfermas en Jeffersonville En New Albany Ahora ¿Por qué por comer Huevos de gallinas híbridas? Porque ellos han tomado El pollo Y lo cruzan De distintas maneras Y luego otra cosa Están llegando al punto A que funigan Estas cosas Y estos mosquitos Con DT Y todas esas cosas Químicas Que están haciendo Daño a la gente Dice Y ciertamente Estamos viviendo En los últimos días Ellos están mezclando Las cosas Y cruzándolas Y eso nos da Como resultado Un producto Que no sirve Para nada Pero estamos Acostumbrados a eso Al hacer esto Dice Yo estaba leyendo En una revista médica De selecciones Que ha cambiado Estos híbridos Han cambiado El curso De la vida De las personas Incluso están Pervirtiendo Al hombre Y a la mujer Y cada vez Dice la mujer Está llegando a ser Más como El hombre Como las mujeres Y las mujeres Como los hombres El homosexualismo Solo es resultado De la comida La delincuencia Solo Y la droga Todo El gusto Por la droga El gusto Por el licor El gusto Por el cigarro El gusto Por todo Lo que lo hace Daño Es el resultado De la comida Híbrida Usted al comerlo Altera todo Su cuerpo Ha sido diseñado Diferente Todo lo cambia Lo da vuelta Lo funciona Al revés Es exactamente Lo que hace En lo espiritual Y es tan engañador Porque parece Que es maíz Porque parece Que es trigo Porque parece Que es un pollo De verdad Y todas las cosas Observe Cambió completamente Hombres y mujeres Los hombres Están volviendo Afeminados Y las mujeres Están volviendo Masculinas Cambia algo Dentro de usted La mujer No Que empieza a tener Gusto por mujer Y el hombre Empieza a tener Gusto por hombre Eso hace el alimento Porque es tan mortal Cuando se mezcla Cuando le mezclan Al pollo Algo que no debe tener Cuando le mezclan A cualquier alimento Si Algunos los lleva A la inmoralidad Otros los lleva A los bichos A los cigarros Otros los lleva Ve usted Al ateísmo A todo lo que Dios No creó Porque lo único Bueno En gran manera Para el hombre Era lo que Dios Ha dado Cuando el hombre Mete su mano Ahí muere Exactamente en la predicación Lo único bueno Es lo que Dios Ha dado Cuando el hombre Lo mezcla Y mete su idea Y su pensamiento Listo Nadie evitará La muerte El hombre no ha sido creado Que le guste la cosa cerrada No ha sido creado Que le guste fallar Que le guste caer El hombre no ha sido creado Para eso Fue creado Para que tenga Hambre y sed De victoria Hambre y sed De agradar a Jesucristo Hambre y sed De vivir una vida Conforme a la palabra Dios declara ¿Qué es? Las mujeres Están volviendo masculinas Son cosas cíbridas Miren Esa célula Que comemos De este animal Que es cíbrido El animal que es cíbrido Realmente no Es la célula Correcta Para nosotros Porque fue pervertida Y al comerlo Ya no es la célula Correcta para nosotros Por lo tanto Al hacer eso Esa célula Del animal Y esa de la gallina De la res Todo lo que comemos Que ha sido pervertido Y esa célula Del trigo Del maíz Ya no es célula Correcta Y para que eso Se reproduzca Cuando usted tiene Una granja De un animal De cerdos cíbridos O reses cíbridas Usted tiene que cuidarlos Vacunarlos Darles una atención Porque si no lo hace Se favorirían todos Se vuelven tan débiles Toda plaga les viene Si usted tiene Una siembra De producto híbrido Tiene que estar Con híbrido Químicos y químicos Porque ese híbrido Atrae a toditas Las plagas La presencia De tanta plaga La presencia De tanto insecticida Es por causa De que el hombre Metió su mano En las semillas Que Dios creó En la vida de animal Que Dios creó Y nosotros comemos eso Uno dice Ese alimento No pasa nada Altera todo su pensar Altera todo su desear Si Y mire el efecto Solamente voy a parar aquí Tengo unos cinco minutos Para mostrar El efecto de eso Porque ya no hay tiempo más Cuando algo es híbrido Voy a mostrarle Que avanza Y hasta donde llega Y usted va a ver Y compárenlo Vaya y cómprese Cómprese ahorita Ahorita mismo Si usted quiere hacer El experimento Puede hacerlo Cómprese maíz Y siémbrelo La semilla Y produce y cosecha Saque de la siembra Ya una semilla Y siémbrelo Usted va a ver Que sale igualito Y se pone fuertísimo Los primeros días Y nos dice Mira como dicen Que no nace Todo igualito parece Hasta donde llega Permíteme primero Leer el mensaje Es el mismo mensaje De una sola manera Provista por Dios Para cualquier cosa Párrafo 42 Párrafo 42 Miren Usted no puede tomar Una planta Que ha sido plantada Hibridada Con algo Usted no puede tomar Un híbrido Ya sea maíz Lo que sea Para que se reproduzca Y así volverla a plantar No puede Solamente lo planta Y se reproduce Pero volverla a plantar Ya no puede reproducirse Pero si el engaño ¿Dónde está? Que avanzas A cierto punto Usted lo planta Nace Y usted trabaja Y lo cultiva Y todo por el estilo Y aparentemente Va a cosechar maíz Pero dice aquí Usted no puede hacer eso No puede volverla a plantar No lo hará No se reproducirá No puede Porque no está en la Biblia Lo que Dios no creó No puede tener vida No puede Porque el mandamiento De Dios Aún sigue siendo El mismo De Génesis Que cada semilla Tiene que reproducirse Según su género Cuando ya no es Su género Cuando ha sido mezclado La Biblia dice Que no puede A ver Dicen que son tan sabios Hagan reproducirse Un híbrido A ver Si lo hace Porque la Biblia dice Que no puede Que lo único Que se reproduce Es la semilla Pero según su propio género Cuando ya fue mezclado La Biblia dice Que no puede A ver Háganlo Entonces dice aquí No se reproducirá Porque el mandamiento De Dios Sigue siendo el mismo Cada semilla Tiene que reproducir Según su género Si es Y si no es Y si es una semilla Híbrida Con una vida Pervertida Pronto morirá Escuche Al sembrar el maíz Híbrido Si Cuando lo sembramos Cuando es una planta Y hemos cosechado Ahora de eso Sacamos semillas Y lo sembramos Crece Llega Y empieza a botar Su espiga Y luego empieza a botar Y justo donde va a botar Ya su choclo Donde va a ir el choclo Ahí muere Justo antes del fruto Muere Se acabó la cosecha Aparentemente Hermano es igualito Y crece Y crece Y toma su tamaño Y todo Pero justo cuando ya Va a botar el fruto Se muere Así es el híbrido Entonces Que es en lo espiritual Es la misma manera Cuando nosotros Tenemos una predicación Híbrida Si crecemos Si crecemos Llegamos a la iglesia Podemos orar Hacer vigilia Congregarnos Cantar Predicar Hablar Pero justo cuando Llegamos al fruto Ahí muere ¿Cuál es el fruto? La palabra de Dios Usted llega a la palabra De Dios Ahí ya no puede Cuando llega a ser Protagonista de la palabra Ya no puede Siempre la va a mezclar Ahí muere Por eso ellos salieron De Egipto Caminaron largo tiempo Cruzaron el mar rojo Mana del cielo Ve usted el agua De la roca Pero justo ahí Antes de entrar a Canaan En Cades Barnea Ahí murieron El híbrido Termina ahí No llega a la vida Entonces dice aquí Al sembrar el maíz híbrido Ya la semilla híbrida Eso llega hasta donde Debe salir la mazorca Se vuelve amarillo Y retrocede Muere La vida ya no puede Subir más allá De donde va a salir La mazorca de maíz Es de la misma manera Que se ha hecho Con los animales Si Aparentemente Ve usted Puede reproducirse No puede De la misma manera Que se ha hecho Con los animales Ellos han hecho Con las semillas Lo han hecho Con todo lo demás Y así lo han hecho Con la iglesia Han tratado De hacer una iglesia Más bonita Un lugar mejor Cosas más grandes Más hermosas Lo han hibridado Han mezclado Con alguna clase De doctrinas Hechas por el hombre Así sucesivamente Hasta que llega la palabra Y cuando llega la palabra Ahí será donde Ya no se reproducirá Todo pueden hacer Hasta llegar a la palabra A donde podría Reproducirse de nuevo Pero ahí muere Una iglesia Todo bien Todo bien Hasta que le diga La palabra o nada Ahí muere Ya no puede ir más allá Si es un híbrido Así es lo natural Exactamente Cuando usted siembra Ve usted algo Que es hibrido Lo siembra Uy aparece bonito Dice como dicen Que no sale Pero espere Justo cuando ya Va a producir Amaría Y retrocede la vida Se desaparece Sea cualquier Planta Sea limón Sea lo que sea Si cuando se le hibridó Ahí pierde la vida Exactamente lo espiritual Por eso dice Este abadón Este apoleón Este destructor Como destruye la vida Por hibridación Que gente toma Para hibridar la fe Gente del mensaje Gente limpia Gente con testimonio Los unge de tal manera Que se mete en el pueblo Dios Se sienta como Dios Pero él es el destructor Todo lo que toca Destruye Mata Vamos a parar ahí Por la hora Porque los hermanos Tienen que viajar Pero el tema es grande Nos estamos introduciendo Bueno Si os permite Seguiremos hablando Otro día Vamos a orar rápidamente Por eso Dios Dios lo presenta Como abadón Apolión El ángel del abismo El destructor Como destruye Por hibridación Como mandará las almas Al infierno Por predicación mezclada Por eso hay algo Que el cristiano Debe cuidar Si hay algo Que usted jamás Debe mezclar Es la palabra de Dios Usted dé su idea En todo En el trabajo Ponga lo mejor De sus ideas En la cocina Lo mejor de sus ideas Pero cuando se trata De la palabra de Dios Aleje sus ideas Más lejos posible Que ni se acerquen A la palabra de Dios La única forma De preservar la vida Cuando hibridamos algo La muerte es garantizada Cabalga la muerte Por hibridación Y tiene tanto efecto En lo natural Usted mismo puede examinarse Se da cuenta Cuando nos ponen Las cosas originales Si Hoy ya somos Tan delicaditos Tiene que haber Todo el plato Bien adornadito Para comer El maestro Dios descendió del cielo ¿Qué tiene para comer? Un pescado frío No Cosa tiene que estar caliente Tiene que estar el horno Para calentarlo Un pescado que no sobró Sobrano ¿Cómo hubiese dicho el maestro? No sobró un pedazo de pescado No más Tráiganlo ¿Qué más tiene? Bueno Tenemos un poco de miel Pongan la miel ¿Pescado con miel? Uno aquí reclamaría Pero eran cosas originales Ahí está el maestro El Dios del cielo Comiendo su pescado Con su miel Y lo estoy mirando Porque pensaba Que era un espíritu Ven Dijo un espíritu No Come ¿Se da cuenta? Aquí no Es que esto tiene que ir con esto Y esto tiene que ir con esto Y esto tiene que ser el adorno Y esto acá Y esto acá Nos hemos vuelto Uy hermano Nuestro gusto Se ha hecho tan delicadito Así es en lo espiritual Y bueno No hay tiempo Para ir leyendo más Pero ya usted mismo Y si Dios nos da otra oportunidad Vamos a seguir trabajando En este tema Hacerlo tan claro Que usted logre una liberación Aleluya Mire la dieta de Juan el Bautista El gran profeta De la primera venida Señor ¿Y dónde está mi comida? Ahí están las langostas Mátalo ¿Y con qué lo como? Con miel Anda sácalo Seguro las primeras veces Cuando le picaron al muchachito De nueve años ¿Sí? ¿Y dónde está mi ropa? ¿Qué marca? ¿Qué marca? Marca camello Marca ¿Ah? ¿Se da cuenta? Y era el mensajero El hombre más importante De todo el Antiguo Testamento No es la ropa No son las cosas delicadas Es lo que hay en el corazón Lo que marca la diferencia Pero estamos en un mundo De híbrido En un mundo de tanta cosa Errada Y eso repercute En lo espiritual No hubiera Miren lo natural Nada de homosexualismo Nada de lebianismo Sodoma y Gomorra No existiría Hoy en la tierra Si no fuera por eso Vamos a parar ahí Señor en nombre de Jesús Agradecemos La oportunidad que nos has dado Suplicamos tu gracia Y tu amor Para con cada uno De tus hijos Señor Iluminándonos El entendimiento De tu palabra Y el énfasis Que les conviene A sus almas Porque un día Saldremos de esta tierra Y un día Señor Nos encontraremos Frente a ti Y de verdad Señor Que nada contará Más que el protagonismo De tu palabra Del entendimiento De ella De la sabiduría En ella Para ir más allá De Satanás Señor Y más allá De sus propósitos Más allá De su hibridación Más allá del cabalgar De la muerte Señor Que empezó allá Desde el Edén Y aquí Señor Tenemos la advertencia De cada profecía De la Biblia Que lo haría En este día Pero gracias Que has abierto Los siete sellos Por lo cual Podemos mirar Señor El mundo invisible El engaño del enemigo Y poder Señor Recibir los recursos Para no ser derrotados No ser vencidos Y no ser Señor Gente que actúa Contrario a tu voluntad Si no caminar Siguiendo tus huellas Señor Agradándote en todo Ese es que sea El anhelo De cada corazón Ese es que sea El propósito De cada uno De los creyentes Y tu proveas Señor Aquello que se necesita Para ello Lo tienes ya Señor Asignado Solamente que haya sabiduría Para saber Sacar esos recursos De tu palabra Para cada uno De nosotros Señor En el nombre de Jesucristo Nos encomendamos a ti Nos encomendamos a cada hermano Señor Que tenga que viajar También a ti En el nombre de Jesucristo Señor Y a cada uno De nuestros hermanos Señor En necesidad Seguimos encomendándolo a ti Nuestro hermano León Si el pequeño Señor También Gerson Y nuestras hermanas Todos los hermanos Cualquiera que esté pasando Necesidad Señor Nuestro hermano santo Cada uno Señor Seguimos encomendándolo Señor Al poder Señor creador Al poder vivificador De tu palabra El poder transformador Señor Que puede sacarnos De caos Si tus propósitos Son así Nada evitará Señor La manifestación de ello En el nombre de Jesucristo Todo lo encomendamos A ti Señor Y te agradecemos por todo Amén Dios los bendiga hermanos Gracias por ver el video Gracias por ver el video